Hola a todos. Bienvenidos a Contra lo Común. Estamos de vuelta como una vez cada que da la vuelta de la Tierra al Sol. Y... ¿O es el Sol o la Tierra? No, sí. La Tierra al Sol. Jajajaja. Los... Jajajaja. A la verga. Iba bien, güey. Ya sé. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. ¿Cómo se llama tu podcast? Contra lo Común. Contra lo Común. Ok. Tú vas a decir, ¡Bienvenidos a! Y tú vas a decir, ¡Contra! Y yo, ¡Lo! Y yo, ¡Común! Jajajaja. A ver, bueno, dale. Bienvenidos a... Contra lo Común. A huevo. Así empezamos. Ahora sí. Bueno, poquito de contexto. Este podcast ahora somos cuatro personas. Entonces, estamos aquí innovando y esperemos que todo salga bien. Y poquito de contexto. Somos cuatro personas que hablamos español de diferentes países. Dos mexicanos, un colombiano y un peruano. Y nos conocimos gracias a la Film School aquí en Toronto, Canadá. Y, pues, vamos a hablar de algunas cosas que han pasado, experiencias que hemos aprendido y cosas en general. Y al final tenemos una dinámica. Entonces, va a estar bueno este podcast y, pues, bueno, vamos a presentar a cada uno de los invitados el día de hoy. Empezando por acá, mi amigo. Saludos. Soy Pablo Andrade. Este, mexicano. Recién graduado de TFS, Toronto Film School. Como acá mis, mis otros compas. Este, mis otros colegas. Y, pues, gracias por la oportunidad. A huevo. Em, yo soy Juanpa, de Colombia. Igual, pues, recién graduado de la Film School. Y, sí. ¿Y todo bien? ¿Richy? Tal. Soy Richy. Soy de Perú. Hanging out there. Bueno, a ver. Yo ya no tuve tiempo de, de las preguntas y eso que íbamos a hacer. Ustedes creo que traen preguntas por dónde quisieran empezar, de qué quisieran hablar, güey. Este podcast se los regalo a ustedes para que... Yo tengo una propuesta de por dónde empezar. Estaba pensando que, como, pues, nos acabamos de graduar, ¿qué? Hace una semana, semanita. Sí, sí, sí. Una semana apenas. Albergazo. Albergazo. Después de un año, ocho meses. No, seis meses. Y fueron, ajá. Fueron un año, ocho meses. Cuando llegaron a Toronto, a ahorita. Dieciocho meses. Ah, dieciocho meses. X. Este... ¿Cómo, qué tanto han cambiado de la, de la persona que llegó a Toronto para estudiar Film School ahorita, güey? De verdad. Yo siento que soy una persona completamente diferente. Por dos. Por tres. ¿Pero en qué...? ¿Qué ha cambiado? Desarrolla. Elabora. Elabora. Justifica tu respuesta. No sé. En... Siento que en, como, todos los aspectos en... En la manera... En la manera en la que me visto, en la manera en la que... En la que hablo, en la que veo las cosas. Creo que... Siento que ha sido como una buena experiencia. Siento que ha crecido mucho. Pero sí siento que... Estoy completamente distinto. En... O sea, no... Justo, justo hace poco, volví a vivir mi... Mi Instagram viejo. Y... Me puse a ver todas las historias que tenía del... Como el dos mil... ¿Qué? Veinte, veintiuno. Y... Nomás así hace, ¿qué? Dos años. Súper, súper diferente. ¿Te avergüenzas de tu yo del pasado? A ver, a ver, a ver. Yo creo que me avergüenzo de todos mis yo... O sea... Como de mi yo del dos mil veintiuno, veinte, diecinueve... Diecinueve... Todos. Creo que... Creo que está bien. Creo que esa es buena señal porque quiere decir que vas mejorando. Sí. Creo que vas creciendo, creo. Richie, ¿qué has cambiado? Chal en todo. Literal en todo. O sea... Como dice JP antes... Cuando llegué a otra persona totalmente diferente. Siento que he madurado un montón con esta experiencia. He aprendido a vivir por mí solo. Lo cual es increíble. Ah... Me he dado cuenta que la vida... A veces es dura, pero a seguirla adelante nomás. Y que... Y que las cosas, este... No sé, que nunca te puedes despegar nada de la vida. Que la vida es... Totalmente impredecible. Y solamente hay que seguir adelante nomás. Y... Y no sé si me avergüenzo también de mis yo pasados, la verdad. Bueno, sí me dan cringe. Es un cringe. Es un cringe. Pero... También los entiendo porque... O sea, me doy pena. Pero me entiendo en lo que estaba en ese punto en el tiempo. Pero la verdad es que ahora... Con el tiempo como ha pasado, me he dado cuenta de que las cosas que han pasado en ese tiempo han sido por algo. Y las cosas que me frustraban en ese tiempo, ahora las entiendo por qué pasaron. Y creo que estoy más en paz con eso. Y así va a ser en el futuro. Ahorita estoy frustrado por un montón de cosas que en el futuro también me voy a dar cuenta de que... De que las cosas... Te vas a reír de todo lo malo al final. Ay, eso espero. Sí. Pues yo también un chingo he cambiado. Empezando porque dejé de tomar alcohol. Buenísimo. Y eso... Eso cambió completamente todo mi estilo de vida. Eh... Hice el ejercicio un hábito en mi vida. No puedo... No estoy feliz si no hago ejercicio. He cambiado mucho físicamente. Todos me lo hacen saber. La gente que me conoce desde hace mucho tiempo. Y eso se siente bien. Y el dejar el alcohol me hizo poder crear más nuevos hábitos que antes no tenía. Y... Pues he aprendido mucho también de... En la escuela. Cinematografía y todo eso. Y he aprendido a ser mucho más independiente. Eh... Aprendí a lavar mi ropa, güey. Antes. O sea, toda la vida me han lavado la ropa, güey. Es algo que... O sea, es algo que está... Está chido. Al final lavo mi depa. O sea, yo trapeo. Yo... Yo tengo que... O sea, tener todo limpio. Entonces... Eso es algo que te toma tiempo de... De tu día. Pero al igual es como un... Un tipo de... De... ¿Cómo se dice? Como una... Una... Se me fue la palabra. Pero está... O sea, cuando tú estás limpiando, güey. Tú mismo es como una terapia, terapia. Era la palabra. Uy, sí. Eh... Y pues sí. Eh... Siento que... Llegué aquí con 26 años. Ahora tengo 27. Y creo que he cambiado completamente. Y fue el año... Ha sido el año más productivo de mi vida. Qué gozada. Yo... Suena bien mamador, güey. Pero sinceramente yo sí siento que... Llegué como... Niño, güey. Y ahorita ya me considero un hombre, güey. O sea... Ya soy... Simba con Melena, güey. O sea... Neta, güey. Porque cuando llegué... Literal a Melena. Literal, güey. Llegué... Llegué ya como... Pero bueno... Este... Siento que... Yo desde morro, güey. Tenía mucho este... Esta... Como... Característica de... De ser como muy soñador, güey. Y pues por eso me vine para acá. Pero era como... Soñador con... Con... Un poco de... Como ignorancia. Y... E inocencia también. Y el venir acá... Sí te llega el bargazo de realidad. Este... De ver a gente que está haciendo lo mismo que tú. Este... Vivir solo. Tener que... Que estar de que... Subsistir por tu cuenta propia, pues. Este... Eso... Me hizo como... Me forzó a ver la vida y como todas mis decisiones y todo de una manera más realista. Como más... Eh... Como humble. ¿Sabes? Este... Le decía a estos vatos el otro día que... Que yo antes yo decía que no mames, güey. Yo soy especial, güey. Yo me siento especial porque sé que la traigo, güey. Voy a... De que voy a hacer algo grande porque... Sé que soy una verga, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces el... El venir acá es como un vergazo de que a ver, no, güey. O sea... Un golpe de realidad. Es un golpe de realidad, exacto. Y... Pero lo que me gusta es que me siento ahorita con... Con esa esencia como de soñador. Pero ya adecuándome un poco más a la realidad. Y sin... Y sin... Sin tener tanta prisa. Que otra cosa que... Que siento que he cambiado un putero por estar aquí solo y así. Es... El... El... Que me vale un poquito más de verga lo que... Lo que la raza piensa de mí, güey. Porque... O sea, volviendo a esta madre de que... Mi coche yo solito, güey. Este... Vivir solo. Pagarme todo yo. Y la chingada porque iba a ser una puta estrella, güey. Así pasa, güey. Yo ya debería tener mi Ferrari, no... Exacto, exacto. Y... Y sinceramente, o sea, lo... Lo veo como... Analizándolo, güey. Sí quería todo eso, pero también era... Era por lo que la raza pensaría de mí, ¿sabes? Era de que... No mames, voy a hacer esto porque... Pues así... La raza va a decir... Ah, ese güey es una verga, ¿sabes? Sí. Y ahorita es un... O sea, me vale verga. O sea, sigo queriendo todas esas cosas, pero ya no... Ya no tanto por la... Lo que la raza piense de mí, sino porque... Porque es lo que quiero y... Y lo... Por ende, o sea, ya no tengo tanta prisa. Y sé que... O sea, que para llegar a lo que tengo que hacer... Necesito hacer... Echarle un putero de horas. Sí, ¿no? Y hablando de eso, de lo que quieres ser, ¿qué quieres ser? Quiero... Hacer una marca. Bueno, no una marca. Quiero... Quiero hacer un putero de contenido audiovisual. En redes sociales. YouTube, Instagram, TikTok, todo eso. Pero que todo tenga una... Como coherencia de un estilo visual. Entonces, por ejemplo, en mi YouTube voy a hacer de que... Voy a tener mi podcast. Y voy a hacer de que videos como cápsulas de... Como reflexiones o pensamientos yo que tenga. Pero también documentales. En el... En el canal. Y... Y luego hacer videos... Eh... Contenido vertical. La chingada para TikTok y así. Básicamente es... Eh... Vaciar mis pensamientos en las redes sociales de una manera chingona, güey. Ok. JP. ¿Qué te gustaría hacer ahora que ya somos graduados en TFS? Es verdad, yo... Pues lo que salga, marica. Realmente. Buena respuesta. Pablo... Pablo, yo... Yo admiro mucho cómo tienes planeado todo. Cómo... Cómo... Pues asumo los trends de... 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 De redes sociales. Cómo lo que necesitas... Eh... Qué necesitas... Eh... Lograr. Para cuándo. Para darte cuenta que... Que tienes como un buen progreso para todo eso. Me parece... Me parece muy bien. Yo realmente... Yo estoy a lo que salga. Yo... Eh... Me quiero meter como a comerciales. Eh... Que antes no quería. Yo... Yo... Que hace un año. Hace un año, seis meses. Estaba muy decidido a no meterme a comerciales. A solamente hacer cine. Eh... Porque... Me parece... Me parece una maricada todo lo de... Pues... Eh... En sí los comerciales no me gustan. Me da hueva verlos. Es porque yo voy a estar haciendo comerciales. Pero... Ahí está toda la plata. Entonces... Creo que ahí me voy a meter. ¿Meter? O sea... ¿Pero en qué? ¿Qué es lo que tú harías? Me gustaría editar comerciales. Comerciales. O sea... Eres bueno. Creo que es loca. Gracias. Cabe mencionar que... Que... Otro punto de... O sea... Que... Que también quería tocar... Es que... Sinceramente... Nadie sabe qué carajos, güey. O sea... Yo... De que por ejemplo... Tengo mi plan y la chingada... Pero no sé ni qué carajos... O sea... No tengo puta idea, güey. Nadie tiene puta idea. A ver, Richie. Falta Richie. Perdón. Sí. ¿Qué quieres ser? No tengo ninguna puta idea... Bueno... No voy a entrar en detalle... Pero ustedes ya saben que estoy en algo... Estoy entrando en algo... Ojalá... Buena oportunidad. Let's go. Ojalá se dé... Y sea verdad... Y que... Pero si es verdad... Eh... Creo que estoy feliz... Con que salga... Y si no... Pues voy a seguir dándole a encontrar algo parecido. Estás cómodo en decir que... Que... Como en qué área está... Sí, es edición de video. Chido. Eh... O colorización... Y... Y ver qué sale con eso. O sea... No... No es... No es tanto decir lo que salga... Sino... En esa... En esa área específica... Lo que salga de esa área específica. ¿Eso es lo que te gusta? Eh... Todo lo que existe en el cine... Todo lo que nos enseñan... Editar la exposición... Sí. ¿Y cuando llegaste qué era lo que te gustaba? Editar y curir. ¿Eso te gustaba al principio? ¿Eso te sigue gustando al final? Pues... La verdad es que... Yo... He pasado por un montón de cosas en... En Perú. Cuando estudié... En... En Lima. Eh... O es que tú tienes una carrera. Sí. Tienes otra carrera. Sí, sí, sí. Tengo un bachiller en comunicaciones. Team viejitos. De la Universidad de Lima. Team viejitos. Eh... He dirigido... He producido... He hecho DP. Eh... Aquí he hecho First ID. Camera Assistant. Eh... He hecho de todo... Creo... Sonido. He hecho todas las posiciones que hay. Me gustaba ser el director. En Perú era muy... Era... Siempre era el director de todos los trabajos que teníamos que hacer. Pero estando acá no sé por qué no se me dio las ganas de dirigir. Creo que es porque como cambias el idioma se cambia todo el chip. No es lo mismo dirigido en español que dirigido en inglés. Definitivamente. Está bien difícil. Y... Y... No sé cómo la vida me metió a hacer First ID. Al principio lo odiaba. Lo odiaba porque es un trabajo más estresante que puede haber en una producción. Para la gente que no sepa qué es First ID. El First ID es el First Assistant Director. Es prácticamente el que tiene que tener todo el horario de la grabación en fila. Que todo esté a tiempo y que todo vaya bien. Suena chévere. Pero no es chévere. Porque no todo en la producción sale como debería salir. Y el tiempo es una mamada. Nada en la producción sale como... Nada en la producción sale como... Nada en la producción sale como... Y todo es tu culpa Richo. Luego tengo que lidiar gente como este... Con productores como este de acá. Que me dicen todo es mi culpa. Luego tengo que lidiar con directores que están pensando... En mamadas que no van a poder hacerse. Y meter... Y ponerlos en su lugar. O D.O.P.s que somos la verga. Candilo. Los D.O.P.s son los mejores. Contores no. Pero... Es necesario porque... Si no hay alguien que ponga el límite en las grabaciones. Puede salir toda la chingada. No sé cómo... Llegué a hacer First ID. Y la verdad es que sí me pareció un trabajo bien estresante. Pero la verdad es que sí le agarré un gusto a hacer First ID. No lo haría mi carrera entera. Porque la verdad prefiero mil veces editar. Creo que edición para mí es lo mejor del cine. Es estar tú sentado. No tienes que interactuar con mucha gente. Que es lo mejor de la vida. Solo tienes que interactuar con una persona. Y un computador. Que es el cliente o el director. O ya está. Pero sí. JP. ¿Qué era lo que tú querías cuando llegaste? ¿Y qué quieres ahora? ¿Qué ha cambiado? Eh... Yo llegué... Yo me inscribí a la escuela de cine. Justamente porque quería ser editor. Eh... Yo... Desde chiquitico me gustaba editar. Y luego conseguí trabajos para youtubers como editor. Y yo dije... Y eso fue mientras yo estaba en... En... En la universidad. Yo dije... No, pues esto es lo que quiero... Quiero hacer. Entonces... Ya me inscribí a la escuela. Y yo hasta como... Que el primer año... Tenía... Lo único en mente... Era... Era editar. Hasta que pues me tocó producir... Un par de cortometrajes. Estuvo... Estuvo cool. Me gustó. Y pues... Es lo que estaba haciendo. ¿Y ahora te gusta ser más producer o te gusta más editar? No. Me gusta mucho editar. Me gusta muchísimo editar. Lo que Richie... Lo que dices. O sea... Es estar... Tú solito... Con... O sea... Son tus temas. Luego... Luego sí me ha tocado lidiar con... Con... No... No... No directores. Pero... Pero gente que te quiere como... Más que todo con... Con youtubers. Que te quieren como cambiar mucho... Como cada... Cada pequeñito aspecto de... Del proyecto. Y pues llega un punto en el que dices... Pues... ¿Para qué me quieres aquí? ¿No? Pero así pasa con todo. Así pasa como... De productor. Y demás. Entonces... No sé... Tal vez... Tal vez me vuelva a meter a la edición. Pablito... Si tú quieres un editor... Por favor... Me avisas. Sí. Yo necesito un editor. Ojo. Zoom. Hablamos. Nos ponemos de acuerdo. ¿En qué punto... Te abriste a la... Espérate güey. Falta es tú. Que... A ver... Te iba a preguntar lo mismo. Que... Que quería hacer cuando llegaste... Y que quería hacer ahora. Pero que no se te olvide lo que le ibas a decir. Sí, no. Cuando llegué... Acaba mencionar que... Yo nunca estuve apegado al mundo del cine güey. O sea... Me mamaba a ver... Películas con el... Con la perspectiva de que yo desde morro hacía videos... Para YouTube. Entonces... Como compararlo... Lo de una película... A lo que yo ya... Hacía... Como en esencia... Es... Es filmmaking. Entonces... Tiene la esencia... Pero son dos mundos diferentes. No sé si me explico. Sí. Entonces me latía eso de que... De ver películas así. Pero no... No era como que... Yo quisiera hacer... Películas para... Pues para cine. ¿Sabes? Siempre quise hacer contenido para redes. Este... Desde muy morro. Entonces me metí así... Por eso... Porque quería como... Al principio... Al principio me metí a la escuela de cine... Porque... Era la única manera de estudiar algo parecido que mis papás lo aprobaran. ¿Sabes? Para ver la carrera... La carrera más parecida para decir que quiero ser youtuber. Sí. Entonces... Este... Me llegué con ese... Con esa idea... Y... Y después... Pues... Pues te vas como... Eh... Iba a decir infectando... Pero no es esto malo. O sea... Como te vas... Se te va pegando el gusto de otra gente que tiene tanto por el cine. Entonces... Como a la mitad de la escuela... Como que empecé a considerar... Como a entrarme más a lo tradicional. Pero... Pero ya con sets... Y... Están teniendo más experiencia y así... Este... Me di cuenta que... Me encanta el set... Y me encanta lo... Lo tradicional... Pero nunca me va a gustar más que... Que... Que hacerlo... Hacer las cosas yo... Este... Y como... El approach... De redes sociales... Entonces... Ahorita estamos en eso... Y lo que yo quiero... Terminar haciendo es... Incorporar cosas tradicionales que siento que son... Pues obviamente ya están de que... Súper... Súper acomodadas para que sean súper efectivas... E incorporar esos... Este... Ciertos aspectos de eso... Al... Al área digital... Al área de redes sociales... Pero sin perder la esencia de... De la conexión de... Del creador a la audiencia... Entonces... Esa es como mi tirada... Y para eso va... Pae que es... Lo que estoy desarrollando... Que empiezan a gusto... Acabo de mencionar... A huevo... Lo que le iba a preguntar al JP... Ya se me olvidó... Ah no... Ya no creo... O sea... Ya sé que dijiste que... Te gusta más... Editar... Pero... Pero en qué momento... En qué punto empezaste a considerar más... Normal... En qué punto te abriste a la opción de producir algo... O sea... Fue por una clase... Por una maestra... Por algo... Ah... Ahorita que dices maestra... Eh... En nuestro segundo... Term... O... Trimestre... O lo que... Sí term... 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 Eh... Espera... Contexto... Tuvimos seis terms... Cada term de tres meses... Y... Para un total de 18... Es correcto... Eh... Entonces... Como a los... Que... Entre tres y seis meses... Eh... Tuvimos una maestra de producción... Eh... Que... Que... Me hizo como... Me empezó a gustar... Me gustó el tema... ¿Eh? Shoutout... Shoutout a... Shoutout a Emilia... Si es positivo es... Cierto... Cierto... Shoutout a Emilia... Eh... A ver... Es... 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 Eh... 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 Si no... O sea... Maestra... Muy buena... En lo que hacía... Y... Se nota que... Que sabe el resto... Y... Lo logró como... Encalcar en mí... Creo yo... Y... Bueno... Pero... Ahí medio... 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 Estaba nomás... Y luego ya... Ya ven como para graduarnos... Tenemos que... Eh... Estar en una tesis... ¿No? A mí... Lo que me habían dicho... El contexto... Era que uno tenía que estar... En una tesis... Como... Eh... Uno de los cuatro... Key members... Que son... O director... O productor... O primer asistente de director... O... Director de fotografía... Director de fotografía... Estoy bien cabrón... Esa era la información que me habían dado a mí... Otros estudiantes... Entonces yo dije... Que fue... Para graduarme... Voy a tener que... No quiero dirigir... No quiero... Ser primer asistente de director... No quiero ser director de fotografía... Va a tocar producir algo... Entonces... Justo Carlita... Que es una amiga nuestra... Quería... Será una Carlita... Directora muy buena... Tiene mucho potencial... Y promesa... Eh... Carlita justo quería hacer su cortometraje... Del cual me había estado hablando... Pues... Casi casi que... Desde que nos conocíamos... Entonces yo dije pues... Le ayudo a producirlo... De hecho ella me dijo... Eh... Yo se lo mencioné... Y... Y pues ella me dijo... Ah sí... Pero asumí que había... Me había dicho que sí... Nomás como por amigos... Como porque ya... Bueno... Sí... Luego me volvió a preguntar... Que si se lo hacía... Y dije pues bueno... Y... Luego... Producí... Produje... Ese y... Y otro... Pues porque... Igual según yo me tenía que estar en dos producciones... Y me tocó... Y pues... Yo... Estuvo cool... De ahí... Cortometrajes... Para contexto... De las personas que nos estén escuchando... Eh... Produciste dos cortometrajes... Eso... Sí... Y bueno... El term 4 es de perproducción... El term 5 es de producción... Y el term 6 es de postproducción... Que acabamos de terminar... Y así es... Ah... Ahorita... Eh... Que mencionabas... Que tú venías de... De YouTube... Y de hacer todo tú solo... No se te hace curioso que... En un set... Hay demasiada gente... O sea... Siento que... Siento que no es necesaria tanta gente... O al menos de... Como yo que yo también he hecho YouTube... Que yo me enseñé a editar... Me enseñé a grabarme... Me enseñé a... Yo solo pongo las luces... O sea... Todo es como que... Siento que hay muchas personas que... Que tal vez no deberían de... De estar... Aunque es diferente el cine... Lo sé... Pero no sé... ¿Qué opinas de eso? Siento que depende de cada producción... Porque... Si... Soy un pinche fan... Y... Y súper... Me ama la perproducción... Güey... Si está bien planeado... El tener mucha gente... Y tener equipos grandes... Te... Te beneficia un chingo... Porque... Cada quien puede hacer su imperio... Pasado de verga... Construir su castillito... Pasado de verga... Lo que me refiero es de que... Eh... Production Design... Eh... Este... Puede hacer... Puede hacer un trabajo bien pasado de verga... Si ellos tienen su equipo... Y tienen sus recursos... Y... Y personas... Este... Y luego su cámara puede hacer lo mismo... Y así... Y eso... Al final de cuentas hace que... Que sean varias personas en el... En el equipo... Y entonces eso se nota en el... En el... En el producto final... Y... Y yo creo que por eso tiene... Por eso hay una diferencia entre ver una película... Y ver un video de YouTube... Bueno, no... Ver una película y ver la mayoría de... De contenido que hay en YouTube... Es porque... O sea, en el... En el resultado final se ve muy cabrón... Porque... Que hay equipos que... Que se concentran muy... Muy cabrón a... A solo lo suyo... Y eso hace que... Como... Todo en general se levante... Pero también creo que es... Es contraproducente... El tener una mala planeación... Y mucha gente... Al final termina restando... Ah... Y... Y... Y si tienes de que un equipo... O sea, si no adecuas el número de personas que tienes en el set... A lo que necesitas en realidad... Ahí se hace un desvergue... Porque... Si no necesitas tanta gente... Pero si hay mucha gente... También se va a ver en el producto final de la verga... Porque... Porque pues nomás estorban... Quitan tiempo... Este... Hay gente que nomás está haciendo... O sea, pendejada y media... No se mueve... Shortout a... No voy a decir nombres... Sí... Sí, o sea... Y ahí es cuando... No ayuda al... 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 Al resultado final... No ayuda al humor de la gente... Estando en set... ¿Por qué estoy yo trabajando... Partiendo de una madre... Y este cabrón que está papaloteando ahí, güey... Y luego eso me afecta a mí... Afecta a todos... Comienes a todo el craft... Entonces sí, o sea... Siento que... Te puede beneficiar un putero... O te puede... Yo creo que por eso también es... Es muy importante como que... Eh... Hacerte de... De como colegas o amigos... Y... Y saber... O sea, tenerse confianza... Y así ya... Como que ya tienes un equipo de trabajo... En el que saben que todos van a hacer cosas... Pero en cambio como nosotros somos estudiantes... Y pues de repente te meten gente que no conoces... Sí... Que eso nos pasó... O sea, estás... Estás trabajando con gente que no conoces... Y... Y pues pasa eso al final... Y está bien chingón... Porque nomás así puedes ir filtrando, güey... O sea, tipo... Yo... Una, no voy a estar aquí, güey... Dos, no voy a lo tradicional... Pero si... Si te fueras a quedar aquí... Y fueras a quedarte en lo tradicional... Está bien perro que con cada corto que haces... Vas haciendo tu selección, güey... Es como... Es como hacer una selección de foot... Para tu corto, güey... O sea, tú... Tú empiezas de PA... En un corto... Y luego sigues yendo a cortos... Y vas subiendo... Y... Y... Agarras experiencia... Yo siento que... Como en... En... En producciones de estudiantes... Con unas seis que hagas... Ya tienes tu Dream Team para... Para producir tu primer corto, güey... Y que todos... Tengan la posición que... Que... O sea, que tú los escojas... Por... Por su habilidad en esa posición, güey... Eso pasó conmigo en... Los últimos semestres de la universidad de... En Perú... Como que... Al principio sí era como que no sabíamos qué hacer... Nadie tenía idea... Pero... Como eran cinco años de carrera... Uno ya se va haciendo la idea de qué quiere hacer... Cuando llegamos al penúltimo semestre... Casi el último... Y teníamos que hacer el proyecto final... Que era hacer una serie web... Yo ya tenía... Mis amigos y yo ya teníamos... Planeado que íbamos a meternos juntos a la clase... Y que... Porque las clases son electivas... No son como anti-defes... Que son... Todo tiene que ir a la misma clase... Y ya teníamos decidido... Quién iba a ser director... Quién iba a ser el producer... Quién iba a ser el tipi... Quién iba a ser todo... Y... Como llegamos con esa onda... Ya no nos conocíamos... Todos éramos muy buenos amigos... Y seguimos siendo muy buenos amigos... Llegamos... Y creo que... Creo que es uno de los mejores proyectos... Que he hecho en toda mi vida... Y... Salvió bien... Porque todos... Nos conocíamos... Éramos amigos entre todos... O sea... Y nos peleamos igual... Porque es un proyecto grande... ¿De cuál estás hablando? Es una serie web... Que hice... Ah, ok... En Perú, ya... En Perú... Eh... Nos peleamos entre todos... Hubo peleas entre nosotros... A veces... Porque sí... Porque te sabré pasar... Pero al final de cuentas... Sí nos... Nos ajustó muchísimo... Todo lo que hicimos... Y salió bien... Increíble... Y estoy... Y sigo estando de burguillas... Ha pasado como tres años de eso... Y sigo... Y sigo siendo uno de los mejores proyectos... Que he hecho en toda mi vida... Cerrado... Y yo creo que... O sea... Los une... Porque al final estás con las mismas personas... Dos días... Tres días... Seguidos... Todo el día... Entonces... Pues ahí... Se crea una... Una amistad... Ah... Estuvimos juntos creo que todos... Tres meses... Bueno... Para una serie todavía incluso... Güey... Está bien perro el ambiente de set... Que se hace... Incluso hasta como un ambiente... Un poco familiar... De... 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 Todos están en el proyecto... O bueno... Lo... Lo óptimo es que todos estén en el proyecto... Con una... Este... Con algo en mente... Que es... Que salga del proyecto... De la mejor manera posible... Entonces... El que todos estén en una misma... Como sintonía... Y todos estén... Llevándose la chinga de... De días de 12... 14 horas... Este... Hace un bond muy cabrón... Y se siente bien perro... Yo creo que eso es... De las cosas que más me ha gustado... Del set... Es... Es el ambiente que se hace... Güey... Cuando... Es un... Un... Cru... Buen pedo... ¿A ti qué te ha gustado JP? ¿O qué? ¿Qué opinas? Eh... Eso sí es algo que... Que... El ser editor... O sea... Te pierdes mucho... Pues la experiencia en set... Eh... Realmente... He visto a muchos editores... Eso es un poquito fuera de tema... He visto a muchos editores que están en set... Eh... Ya sea porque tienen que hacer un... Un match cut... O algo así parecido... Y yo quisiera hacer eso... Porque la experiencia en set en serio es... Es... Es increíble... Eh... Pero a ver... Porque estabas diciendo que lo que te gustaba era que estabas solo editando... Y ahora estás diciendo que... Sí... Pero es que la experiencia en set es... Es muy diferente... O sea... O sea... Decíste... ¿Te gusta convivir o no te gusta convivir? Me gusta convivir... Ese es como fin de semana con gente, ¿sabes? Sí... Fin de semana con comidita... Es que si es pesado... O sea... Es que sabes que también está bien parlo de un editor que... Que vaya a set... Pero... Pero pues que esté trabajando solo... Que... Todos los que están en set... Están con una puta piedra gigantesca en sus hombros... De que están haciendo su trabajo en real time... Y... Y si la cagan... Se te viene el mundo encima, güey... Y no la puedes... O sea... No la puedes... No te puedes equivocar... Y si te equivocas tienes que tener tres soluciones abajo de la manga para... Pero ¿cuál sería un ejemplo de un trabajo que tienes que estar editando ahí mismo en set? O sea... O sea... No, más bien es como supervisar, ¿no? Para cuando ya estés editando... O sea... Editan en set... El editor de... Pero ¿qué tipo de... De videos? Películas. Películas, ¿las editan en set? El editor de Edgar Wright... Que se me olvida su nombre... Eh... Güey, madre... Bueno... El editor de... De Edgar Wright... Está... No sé si han visto... Las películas... Baby Driver... Chimon. Bueno... Eh... Shoutout a Daryl... Si no es esa, ¿no? La que tiene muy buena audio de esa película. Güey, fue una de mis actividades más... Más padres de audio, güey... Les que me hacen gusto... Pero bueno... Pero sigue, perdón. Paul McLeish... Shoutout a Paul McLeish... Eh... Australia no, o algo así... Eh... Bueno, las películas cortan... Cortan como... No sé... En beat... O muchas veces hacen como... Como pans... Eh... Transiciones con pans... O algo... O toots... O cosas así... Entonces... Tienen que... Tienen que ver... El footage de la cámara... Para que ya... En post... Puedan... Puedan ver si matcha bien... O no... Eso no es DMT... Porque tienes que hacer el... La edición... Ahí mismo... Ya... Sí... Pero es como un borrador, ¿no? O sea, no... Ah, sí, sí, sí... Es un borrador... O sea, no estás editando la... Tera... Chido, chido... Sí, ya... Ya te caché... Ya para irnos moviendo un poquito... Del tema de... De TFS... Eh... Me gustaría preguntarles... ¿Creen que la Film School... Valió la pena? No... A ver... Muy bien... A ver... No... Conciso y directo, a ver... Pues depende... Que estaban... O sea, depende de lo que estaban buscando... Ustedes de la Film School... Porque Ponte Pablo me dice que... Que... Era lo más parecido a... A ser un youtuber que pudo encontrar, pues... Y no sé ustedes... Eh... Pues vos estudiaste comunicaciones, ¿no? Y... Tú eres un ingeniero, José... Un ingeniero industrial... Es correcto... Entonces, no sé... Depende de qué buscaban de la Film School... Pero al menos... A mí... Yo digo... A mí me sirvió un poquito... Porque... Pues yo no tenía... Yo no tenía ni puta idea... De absolutamente nada... Cuando entré... Entonces... Sí me... Sí me fue como forjando las... Las bases y demás... Pero no sé... Plan... Ustedes, ¿qué piensan? Yo tengo una... Respuesta creo que muy clara... Porque justo lo estaba hablando con... Con una amiga... Ah, pues con Carlita... El otro día... Que... Estamos platicando de cómo... En nuestra generación... Es muy... O sea... Escuchamos varias veces a raza diciendo de que... De que... Güey... O sea... Esto vale verga... No aprendí nada, ¿sabes? O... O no era lo que esperaba... Porque... Mucha gente... Ya estaba... O sea... Mucha gente... Si llegas con experiencia previa... De la industria del cine... Entendería por qué dirías que... Que no te sirvió... O... O no... No cumplió tus expectativas... Pero para alguien... Que fue mi caso... Que no tenía... Nada de pinche idea... Este... De... Del mundo del cine... Si me hizo un palotote, güey... Yo no sabía ni qué... Qué posición... No sabía un set, güey... No sabía qué era un set, güey... No sabía cómo funcionaba un set... No sabía qué cámaras se usaban... Las luces... Nada, güey... Entonces... Siento que... De una... De una manera muy... Muy práctica... Me sirvió un chingo... Me preparó un chingo... Técnicamente... O sea... De... Hablando de... De... De teor... No... No de teoría... Bueno, sí... Como práctico... Muy práctico... ¿Sabes? De que... Hands on... Con... Con luces... Con cámaras... Con todo... También otra... Otro aspecto que me prepara un chingo... Es... Es el... El... El darle la seriedad a la planeación... Siento que eso va a cambiar... Mi... Mi carrera... Por... Por... Tomar... Mis proyectos de una manera más seria... Entonces, sí... Como yo no tenía ninguna experiencia previa... Siento que me ayudó un chingo... Era mi sueño venir acá... Y si llegas acá... Y te das cuenta que sí tiene de más... O sea... Tiene muchas cosas que dices de que... Se están pasando de verga... Mi gente... O sea... Ahí... Hay problemas en la escuela, güey... La neta... Pueden mejorar un chingo... Pero también no... No me quedo con... Con la... De esta de que... Ah, valió verga... Sí pensaba cuando venía por acá... Yo pensaba que iba a ir como... Como dicen de que... Ah, está en el top 10... De las mejores film schools del mundo, güey... Y llegas y dices de que... De que... Esto no... O sea... Esto... Está muy perro todo... Pero... Por ejemplo... Este detallito, güey... Como que... No me... No me cuadra con el top... ¿Sabes? No me cuadra que todos entren, güey... Que entre... Sí... ¿Sabes? Por ejemplo... Pero... Pero... No, sí... O sea... Yo me quedo muy satisfecho... Pero... Sí entiendo como alguien... Que ya estuviera... Entrado en la industria... Entonces para ti... Sí valió la pena la film school... Sí, totalmente... Tú dijiste que no... Lo volvería a hacer... Yo... Para lo que... Para lo que yo quiero... Que es producción y... Y... Edición... Cualquiera de esas cosas... O sea... Yo tuve... Tuvimos que cuatro... Cuatro clases de edición... Sí... Todas fueron una mierda... Yo no aprendí una sola cosa... En ninguna de esas clases... True... Porque los... O sea... Los... Que tres... Tres de los cuatro profesores... Creo que... Terribles no saben un culo... Y yo estaba ahí... Yo estaba muy emocionado... Para mis clases de edición... Y... Y fueron terribles realmente... Ok... Yo creo que edición... Perdón... Yo creo que edición es... Es una de las debilidades... Más cabronas de TFS... Sí... Realmente sí... Yo no recuerdo haber aprendido... Absolutamente nada... No... Nada que no sabíamos... Pues porque... O sea... Los cuatro... Teníamos como... Experiencia editando... Yo tenía experiencia editando... YouTube videos... Güey... Pero no... No me... Añadió tanto esto... Sí... No... Richie... Para ti valió la pena... La Fin School... ¿Vale la pena la Fin School? ¿Se le recomendarías a alguien? Bueno... Bien... Como... Siendo alguien que sí tenía un background... En... Medio... En... Cine... Hay cosas que aprendí acá... Que no aprendí en Perú... Pero hay cosas en Perú... Que no aprendí acá... O sea... Hay... Los dos se complementaron... Sí... Pero hay cosas... Creo que acá... En Perú aprendí las bases de todo... Pero acá fue como que... Cómo ser un set... Cómo trabajar en un set... Que de verdad... Estar en una industria de cine... De verdad... Porque lamentablemente Perú no tiene una industria de cine muy establecida... Es la verdad... Y... Estando acá... En un país que sí tiene una industria de cine... Fuerte... Especialmente acá en Toronto... Sí tiene bases... De cómo hay que seguir... Y reglas... Que sí... Sí hay cosas que sí aprendí bastante... Eh... Antes no tenía ni puta idea de que... Uy perdón... Puedo hablar... Puta... Antes no tenía ni puta idea de que ha sido un asistente de dirección... Ahora... Yo soy un asistente de dirección... Antes no tenía idea de cómo funcionaba la electricidad en un set... Todo lo conectábamos en la puta pared... Sí... Acá hay que seguir unas reglas para que la gente no muera... Sí... Mucho... Y este... Safety first... Y un montón de cosas... Que sí me ayudaron bastante... Pero sí le doy la razón de que en edición... Sí le falta muchísimo a TFS... Ah... Yo estaba esperando... Yo sigo esperando 18 meses para que haya una clase... Aunque sea de colorización... Nunca hubo una clase de colorización... Sí hubo... Pero no nos enseñaron nada... Fue una clase para enseñarnos que era la Vinci nomás... Pero no nos usaron nada... Fue más... Fue más color... Correction... Correction que color grading... Sí... Y color grading creo que es algo muy importante... También en edición... Que podría ser un curso entero... Literal... Y nunca lo han tocado... Ni siquiera en ese último semestre que debemos de colorizar los tesis films... Sí... No es de que... Fue de que... Pues apañatelo tú solo... Sí... Respuesta simple sí o no... Depende de quién seas... Depende de lo que buscas... Y depende de... Es justo lo que te dije la vez pasada... Pero ya lo dije bien... Sí... De hecho... Ya habíamos... Ya habíamos tenido esta plática en el podcast... Y creo que te había dicho que... No recuerdo qué te había dicho... Pero creo que sigo con la misma idea de que... Siento que no es necesaria... O sea... Todo lo que aprendimos lo puedes aprender en línea... Pero creo que el hecho de que te obliguen a aprenderlo... Y también las conexiones que haces... Porque si no hubiéramos estado en la Film School... No estaría... Con ustedes haciendo este podcast... Y la oportunidad de ser el equipo... Eso también quiero decir... O sea... No nos conoceríamos si no hubiera sido por la Film School... Entonces eso es algo que agradezco de la escuela... De las conexiones... Los amigos que haces... Y... Yo diría que sí... Mi respuesta sería que sí... Sí vale la pena... Es verdad que es muy caro... Pero... Si tienen la oportunidad... La experiencia de vivir en otro país... Todo lo que se vive... Todo lo que aprendes... Las culturas... Todo es aprendizaje a final de cuentas... Y creo que nadie se arrepentiría... De... De hacerlo... Al final... Aunque claro... Como dices tú... Depende también de cada persona... Porque si es algo muy caro... Que a lo mejor podrías... Si ya tienes algún conocimiento... Podrías invertirlo en equipo... Y te puedes enseñar en línea... Hay todo en YouTube... Existe todo... Entonces si ya quieres hacer dinero... Ya puedes empezar a hacer dinero realmente... Entonces es más... Qué tanto tiempo tengas... Qué tanta posibilidad tengas... Pero si tienes tiempo y posibilidad... Yo creo que sí... Sí vale la pena... También... Siento que... Por si hay... O sea... Por si hay gente viendo... Para buscar referencia de... De TFS... De Toronto Film School... Este... Te graduas de Toronto Film School... Siendo capaz de trabajar... En un... En un set... Profesional... En un... O sea... Puedes... Sales de TFS... Listo para trabajar en la industria... De una manera chingona... Aunque sea de que empezando... Por ejemplo... Así... De Grip... Gaffer... O hasta PA... Pero... Pero sales con todo el conocimiento técnico necesario... Y... Y si le echas ganas, güey... O sea... Puedes salir sabiendo... Este... Manejar... Este... Cómodamente una cámara Alexa... Que es... Literal la cámara más vergas ahorita... Bueno... De las más vergas para hacer películas... Puedes hacer... Un... Cosas muy chingonas con sonido... O sea... Si le echas ganas... Puedes salir técnicamente... De que es súper bien armado... Para lo que quieras en la industria... Técnicamente... Pero... No tienes... TFS no te da la... La teoría... Y no te da... Las herramientas para... Para desarrollar tu... Tu lado creativo... O sea... Siento que si quieres ser... Por ejemplo... Si quieres ser un director... Este... Y quieres dar como propuestas... Más acá... Más... Este... Como más elaboradas... Y así... Tú tienes que hacer la... La... El trabajo de... 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 Informarte y educarte... De... De... De creadores de cine... Este... De antes... Para tener tu... Tu conocimiento... Para... En base a lo que sabes... De que ya... Como agarrar de todo lo que te gusta... Y hacer lo tuyo... Porque a TFS no siento que te da eso... De una... De una manera eficiente... La teoría yo creo que es lo que más da a TFS... ¿No? No, güey... No ves... Sharam nos hizo... Siento que es lo menos, güey... Chingo de películas... O sea... Siento que es lo... Pero menos... Porque si te fijas... Si te fijas... O sea... El... El... La verdad... El... El... El aim de... De... De TFS... No es hacer directores... Y no es hacer... Este... Personal creativo, güey... La... O sea... Lo que... Quiera de TFS... Es hacer... Es hacer... Técnicos, güey... Por eso en la industria de Toronto, güey... La mayoría de gente que se gradúa de TFS... Es... Es un grip... Es un gaffer... Es... Es un... Alguien con una posición técnica... Bueno, sí, es como una carrera técnica... Por así decirlo rápido... En lo que te enseñan a hacer las cosas... Exacto... Exacto... Y lo que más flexean... Es la practicidad... O sea... De que todo es súper hands-on y así... Por eso... Pero por eso dura 18 meses... Pero yo no siento que sea tan hands-on como lo pintan, güey... O sea... Yo sí siento que sí está muy equilibrado la teoría y los hands-ons... Yo sí diría que es 50-50... No creo que sea mucho más hands-on que teoría... ¿Ustedes qué opinan? Pues es que... Al menos... Que el último term no fue mucho hands-on... Pero tuvimos... Clases de producción... Tuvimos Production Lab... Como traen uno y dos... Que te pusieron a saber que... Y es que... A lo de teoría... A lo de teoría no me refiero a... No me refiero a... A por ejemplo... Las clases de Emilia... Las clases de producción... Este... Todo eso... Este... Yo no sé quién es Emilia... A mí no me... Bueno... O sea... Las clases de producción... Shábrate Emilia... Este... Y así... Eso no lo cuento como... ¿Habla español? No... 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 Pero lo gusta... Bueno... O sea... Lo que... A la teoría que yo me refiero... Es a las herramientas creativas... No como a... A... Al... Al papeleo... Y toda esa parte... Porque sí... Durante todos los... Tuvimos muchas clases... Que era de pizarrón... Pero... Pero yo me refiero a... Por ejemplo... Si te metes a una carrera... De cuatro años de cine... Todos te van a decir que... Lo que más haces güey... Es ver historia de cine... Y estudiar... Y ver un puntero de películas... ¿Cuántas películas te hicieron ver en todo... En todo TFS güey? No vi ninguna... Pero si me lo hicieron ver unas veinte... Ahí está... Unas veinte... Yo creo que en un... Yo creo que en una carrera de cuatro años... Ves veinte en un mes... Güey... No te creas... Me pasé de verga... Pero... Pero ves veinte... Veinte en un corto... Un tiempo mucho más corto... ¿Sabes? Eso es cierto... O sea... Sales... Sales... Sales como... Super armado... De... 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 Como... Tienes como un archivo... De cine más cabrón... Para... Para hacer algo creativo... Eso es... O sea... Lo que yo pienso pues... En... Toronto... Metropolitan... Eh... ¿Qué es eso? La universidad... Ryerson... Ok... Ok... Bueno... Yo... Cuando estaba haciendo... El programa de mercadeo... Tomé una... Una clase de cine... Y... Era así... Como... Como dices... Básicamente era... Ver películas... Discutir de ellas... Y no sé qué... Pero el programa de cine que tienen... Son los primeros tres semestres... Haces... Eh... Todo es teoría... Todo es teoría... Tienes... Una clase de... Cinematografía... Y ya es como hasta el cuarto... Cuarto semestre... Que ya empiezas a hacer todo lo... Lo... Hands on... Que nosotros empezamos a hacer desde... Desde que entramos... Básicamente... Se me olvidó decir... Lo quería decir cuando estás hablando de edición... Y cuando estás hablando de edición... Pero... Para la raza que quiere... O sea... Aprender... Un chingo de edición... En algo muy condensado... El libro de... The Blink of an Eye... No lo recomendaron... En el turn 2... Creo... Yo lo compré... Lo leí todo... Y... Está muy cabrón... Está muy vergas... Si estás buscando algo para... Para... Que tenga que ver con edición... Lean ese libro... Está muy vergas... Link en la descripción... Ok... Su... Peor experiencia... Y mejor experiencia... En un set... O sea... La vez que se sintieron... Más frustrado... Más enojado... Más... Más... Sin... Que ya no podían... No le veían la... A eso... Y... Y otro momento... En el que dijeron... Qué bonito... Todo valió la pena... Empezando... En set... Vamos a empezar Richie... Sí... En... Eh... O si quieres... O en todo TFS... O en set específicamente... Vamos a empezar por set... Vamos a empezar por set... Es que eso va a estar bien divertido... A ver... ¿Dónde empiezo? Verga... Yo ya... Tu momento que dijiste... Ya no puedo más... Me quiero morir... O sea... Esto no... Yo no soy una persona... Muy paciente... Soy una persona muy... Ansiosa y muy... El first AD... Estresante... Y soy first AD... No sé cómo la vida... Me trajo a este punto... Pero... Y esto lo he notado más... En tesis... Que no son de film production... Sino de actores... Y de writers... De writers... Esta pesadilla... Que no tienen... Gracias por invitarme a todas las... Imagínate güey... Que... God bless them... Por intentar hacer un corto... Pero... Es que... Son actores... Y son writers... No están estudiando para ser directores... Y cuando hacen sus tesis... No tienen la... Igual de base que harían de film production... Por ende... Se van a un... Se van hasta la estratosfera en sueños... De lo que quieren hacer... Y... Uno tiene que decirles... No se puede hacer eso... Esto no es posible... Pisa tierra... Ve la realidad... Abre los ojos... Despierta... Porque... Si no... No vamos a hacer nada... Ahora tantito contexto... Es que Toronto Film School... Hay una... Un diploma de film production... Que es lo que estudiamos nosotros cuatro... Pero también está... Acting for film... Que son los actores... Y está... Writing... Writing for film... No es como se llame... Pero también que son los... Que son los escritores... Entonces todos... Para graduarse... Al final tiene que hacer un... Una thesis film... Que es un cortometraje... Cada quien decide qué hacer... Y entonces... Tanto los actores... Todos buscan... Personas de... De los demás... De las demás... Eh... ¿Cómo se les llama? A lo que es... Film production... De las demás... Eh... Carreras... Ajá... De las demás carreras... Programas... Entonces... Tú... Tú fuiste... First AD... De un actor... En un... En un writer... En un writer... En un writer... De un writer... De un... O sea... Fue estresante... En el punto de que... Seguía diciendo... Another take... Another take... Another take... Y yo ya estaba con una cara de... No podemos hacer más takes... Eh... No voy a... No voy a seguir adentrando detalles... Pero... Eh... También... No había comunicación entre el director... El crew... Eh... Eh... Era... Un desvergue total... Y... Y cambios que se le... Que se hacían como muy fáciles, ¿no? O sea... Que parecieron de que... Ah, súper fácil... Hacemos este cambio de toma, ¿no? Sí, eso... También el director se inventaba tomas literal... En el set... Que no estaban en mi horario... Y... El tiempo no es gratis... El tiempo es... El tiempo pasa rápido... Y... Y ya hubo... Ya hubo un momento en el que ya estaba bien estresado... No... Mi cabeza estaba... Dando a mil por hora... Y encima estaba enfermo esa semana... Tuve que retirarme del set por unos cinco segundos... Eh... Sí... Los niños se iban a seguir portando mal... Y este... Pero bueno... En base a eso también hay... Han habido film production... Tesis film en el que también he estado súper estresado... En el que... En el que el tiempo se está yendo... La gente no avanza... Salen shots de la nada... Salen tomas que no salen en el set... Empieza a llover... El sonido empieza a hacer lo que le da la gana... Nadie está listo... Todo el mundo está jugando... Y eso se pone estresante... Pero... Ese mismo set también... Sentido que ha sido uno de los sets más divertidos que he tenido en mi vida... He tenido una muy bonita experiencia en ese set... Y como todo... No hay set perfecto... Siempre va a haber altos y bajos... Y... Nunca va a ser un set que sea súper súper divertido... Y que salga todo bien... Porque eso es... Utópico... Y no va a existir jamás... Y jamás va a haber un set que salga algo mal... Porque... Así es como la vida funciona... Y uno tiene que aprender a... A saber lidiar con eso, ¿no? Pero sí... Hay de todo... Hay buenos momentos... Hay malos momentos... Pero... ¿Dirías que los buenos... Sobrepasan a los malos? Yo creo que es un balance... El problema es cuando tienes malos momentos... Los malos momentos suelen acaparar... Lo demás, ¿no? Entonces todo aspecto en la vida es así... Lo negativo siempre opaca a lo positivo... Eh... Yo no creo... Eso yo difiero... Yo siempre trato que lo negativo... Deja de pensar en eso y... Siento que... Hablando específicamente de esto... Depende un chingo de tu crew... O sea, si... Con un crew... Esto es como un crew sólido... Y al que confías... Los negativos... Como que los... O sea... Reciben el vergazo... Todo el crew... De que... Juntos... Entonces hace que el vergazo sea menos fuerte... Pero cuando el crew está roto... Y el vergazo te lo llevas tú solo... Y duele más... Y entonces eso te... Sobrepasa a veces lo positivo... Sí... Una cosa que quería decir más... Que no... Estoy hablando puramente de TFS... Pero la experiencia que tuve en Perú... He tenido trabajo... He trabajado también con directores... Que sí han estado también en Film Production... Related... Career... Que sí... Eran personas que querían ser directores... Pero que la verdad es que no sabían manejar un set... Porque también... Y al igual que los writers y los actors... Se iban en un... En una soñada increíble... Y no pisaban tierra... Y yo creo que ese es el mayor problema... Ahí es donde... Creo que esa es la raíz de donde las cosas salen mal... En mi opinión... Porque cuando uno no tiene idea... Y no es realista de lo que quiere hacer... Entonces... Empiezan a salir las cosas mal... JP... Un momento... Eh... Mal... Que... Que ya no pudieras... Que sentías que... Eh... Y uno... Pues para no seguirle tirando mierda al set... Del que estaba hablando Richie... Porque sí, realmente... O sea, como... Como director... ¿Cómo vas a venirme a decir... Dos días antes de la producción... Que se te dio por cambiar el lugar de la comida... Que me vas a dar 800 dólares... Y... Ay... Mitad de esos 800 dólares... Va a ser para comer... Y... Te voy a dar 100 dólares... Para hacer... Para construir dos sets... No me vengas a joder... Pero... Bueno... Eh... Me pasó una vez... Eh... Aquí... Igual con... Con Pablo... Eh... Que yo... Yo estaba haciendo producción... Para... Para el cortometraje... También estaba haciendo... Eh... DMT... Que pues es... Para los que no saben es... Eh... Uno tiene que hacer una copia... Tiene que hacer una copia de seguridad... Güey... Mi peor momento afectó... A su peor momento... Más bien mi peor momento generoso... Su peor momento... Güey... Que cosa... Perdón... Bueno... Yo tenía que hacer una copia de seguridad... Eh... De todos los... De los archivos... ¿No? Eh... Bueno... Usualmente no tiene una persona en set... Eh... Dedicada para eso... Pero... Para ahorrar plata... Para ahorrar muchas cosas... Pues usualmente yo hago eso en set... Y... La mayor parte del tiempo... Eh... Todo sale bien... Pero esta vez... Eh... Y no... No por algo que hayas hecho vos... Siento... Que también fue que... Yo por estar preocupado... En mis temas de producción... En ver lo de la comida... En arreglar muchos problemas... Dentro del set... No le estaba poniendo la atención necesaria... A... Hacer esta copia de seguridad... Y ya cuando me doy cuenta... Cuando le devuelvo la tarjeta a Pablo... Y veo la otra que tenemos... Yo veo... Y tenemos un archivo corrupto... Tenemos la toma... Tenemos... Una sola toma de este... De esta escena... Y esta corrupta... Y es la escena... Que más quería la directora... Y no sé qué maricas... Y... Yo... Ahí se me fue... O sea... Se me fue el alma... Eso es mi miedo más grande wey... Es que hijo de puta... O sea... Porque es mi... Es... Es tema mío... Hacer el... El backup... Y checar que esté bien... Y si no... Más que todo era tema mío... Conseguir a alguien que lo hiciera... ¿Sabes? Pues yo... De que no... Pues yo lo hago yo... Que voy a necesitar a alguien más... No sé qué... Y casi perdimos una toma... Por eso... Entonces yo... A mí se me fue el corazón... Yo no tenía cara para ver a Pablo... Porque yo dije... Hijo de puta... O sea... Perdí su toma... Hijo de mierda... Pero... A ver... Para esto... ¿Él era DP o...? Él era DP... Correcto... Y por qué... Pero por qué pasó esa toma... Fue... O sea... O sea... ¿Por qué estaba corrupto el...? Por... Según yo... Bueno... Eso ya... Varios temas... Sí... Puedo haber sido algo de cámara... También... Cuando hice el backup... Lo hice dos veces... Gracias a Dios... Y... Solo... Uno... Uno de los backups estaba corrupto... Entonces tal vez fue... Ah, ok... Fue esa transferencia... Pero pues... También pasaron otras... Y... Pero antes de que tú vayas... Un momento lindo... Un momento lindo que tú hayas dicho... Ok, esto vale la pena... Quiero hacer esto toda mi vida... Un momento lindo... Todos mis momentos en set son... Ay... Ay... Shout out Diego Aldana... Eh... Diego... Mi causa... Todo... Eh... No, pero... Lo siento... Cada... Cada uno trabaja... Como... Como estaban diciendo... Cuando uno trabaja con... Como gente que conoce... Con los amigos... Realmente... No se sienta como trabajo... Eh... Yo... A tus crews de... 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 Ah, tú eres el que se duerme... Güey... En set... No, esa es... Esa es... Sí... No hablemos... Hay... Hay videos... Tenemos videos... Ah, sí, sí... Eso es mi momento más feliz... Cuando me duermo... Ah, no... Yo estaba hablando de alguien más... Sí, no... Yo estaba hablando de tu jefa... De hecho... Sí, sí, sí... Bueno... Yo también pensé... Bueno... Eh... Es que estamos... No, no... Pero... Tu crew de... De Jenny... Me gusta mucho cuando trabajan y... Y siento que... Que cuando no... Cuando no se entiende con... Con la gente... Realmente todo... Todo sale... Eh... Pues lo más smooth posible... Y... Y realmente yo... Muchas malas experiencias en set... No... No he tenido... Muy bien... Pablo... Peor y mejor experiencia... Mi peor pesadilla... Pasó... Gracias... Sí... Pasó en set... En el mismo set... Que está hablando este JP... ¿Tienes una rechita? No, creo... Gracias... Yo sí, güey... Hola, güey... Sí, gracias... Este... Chingón... Gracias... Ay, qué bueno... Quien me... Conozca... Va... Puede como... Corroborar que... Soy un absoluto desvergue... Siempre... Con todo, güey... Se me va el pedo... Bien cabrón... Me distraigo bien fácil, güey... Como un pinche remolinito, güey... Entonces... Como me conozco... Para los proyectos... Y más en los proyectos en los que tengo... Roles... Pesados... Como este que era de director de fotografía... Me estreso un putero... Y entonces... Preparo todo lo más que pueda... Porque sé que en el set... Si no tengo algo... De que... En que apoyarme... Ya sea un papel... Una planeación... Lo que sea... Voy a valer verga... Pero hay cosas... Que no puedes planear, güey... Hay cosas que tienes que estar tú al vergazo... Porque... Porque no son... Sí, no son cosas que puedas poner en un papel... Precisamente... Con la... Este... Presión del momento, güey... Teníamos... Ya grabando unas tomas... Para ese entonces... Ya habíamos añadido... Creo que unas... Cuatro tomas a un día... Este... Que... Que había sido un desvergue... Las habíamos sacado... Estábamos justo... Justo estábamos agarrando otra vez... El... El... El ritmo para... Para recuperarnos en el horario... Y... Y regresar al... 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 Al ritmo que necesitamos estar... Spoiler alert... No lo recuperamos... No lo recuperamos... Pero... Este... Ya se me está acabando el... 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 El espacio de la tarjeta de la... Y yo como... Buendipi, güey... Quería yo... Grabar en lo más cabrón posible... Para tener la... Más información necesaria... Entonces grabé en 4K... 444 ProRes... Y este... Entonces... Los archivos pesaban un chingo... Entonces cuando... Cuando ya me quedaban... Creo que eran... Me quedaban como... Cuatro minutos en la tarjeta... Este... Se lo di a mi... A mi DMT... Slash productor... Él hizo la copia... Él hizo el backup... Me la regresó... Yo puse otra vez la... 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 Tarjeta... Pero seguí grabando sin formatear, güey... Entonces... Como la segunda take... Después de hacer eso... Me di cuenta... Y... Luego también me di cuenta... Que en la ARRI... No puedes... Borrar... Los archivos que selecciones, güey... O borras el último... Y así borras... Así de que solo... Te vas en último... Por último, último, último... O borras todo, güey... Entonces... No podíamos borrar... Este... El backup... Que ya... Que ya... Tuve que haber borrado... Cuando me lo dio JP... Entonces ya teníamos una toma... Y dos... Y dos takes de la siguiente... En... En ese... Íbamos atrás en el horario... Entonces no podemos hacer nada, güey... Yo... No sé ya qué carajos hacer... Este... De acuerdo... Entonces... Hablando también... Sobre eso... No teníamos otra persona de DMT... Pero sí creo que otra... O sea, si hubiéramos tenido otra persona... No me lo hubiera podido solucionar... Como tú me lo solucionaste... Gracias... Porque... Porque si yo le hubiera llegado... Estoy... De los... De las personas que conozco... Si yo le hubiera llegado... Le hubiera dicho de que... Güey... No... O sea... No... No hay tiempo... Hice esta mamada... No puedo ocupar de nada... No... No creo que me lo hubieran solucionado... Ya ni me acuerdo... De tantos tres que tenía... No me acuerdo qué hicimos... No me acuerdo cómo se solucionó... Mucho tampoco... Pero lo solucionamos... O sea... Hicimos unos malabares con la puta tarjeta, güey... Impresionantes... Grabamos hasta el último segundo de la tarjeta... Este... Y al final de cuentas... Por... La solución que hicimos... Que no me acuerdo qué chingados fue... Este... No perdimos ningún tiempo por la tarjeta... Pero sí fue un puto sustote... Con que vos grabaste... Un... O sea... Ese poquitico que te quedaba... Mientras yo hacía un backup de algo más... No me acuerdo... ¿Tenemos dos tarjetas? No sé... No sé qué carajos hicimos, güey... Pero lo... Sí... Siempre hay dos tarjetas... Sí, o sea... No... Tiene que... No me acuerdo qué carajos hicimos... Pues usar la otra, güey... No... Porque era... Fue un desvergador... Tal vez no nos dieron dos tarjetas... Sí, no... Yo me acuerdo que... Tienen que tener dos, güey... Porque una puede fallar, o sea... Yo me acuerdo que hicimos... Hicimos un plan... Ya me acordé... Ya me acordé... Ya me acordé... Ya me acordé... La tarjeta B... Este... Tenía que bajar todos los archivos... Entonces... Lo que hicimos fue usar la segunda tarjeta llena... No... O sea... Fue un desvergue... No me acuerdo qué carajos hicimos... No me acuerdo... Pero si... Por un minuto... Literal 60 segundos... Yo vi a Carlita que era mi first AC... Luego le dije a este güey... Y luego incorporamos a este vato... Y por 60 segundos dijimos... Ya valió verga... Los cinco teníamos... Se cayó... Se cayó el corte... Los cinco teníamos una cara de... Sí, porque... Porque literal... Íbamos... Íbamos atrasados en los... En las tomas... Y este... Y si nos atrasábamos todavía más... El segundo día no íbamos a alcanzar a grabar todo lo que necesitábamos... Ya me acordé cómo fue ese día... Literal... Fue un... Fue un... La luz se estaba yendo... Sí, tú... Había una fiesta al costado... Todo estuvo mal... Todo empezó a salir mal... Muy bueno, salió bien... Pero... El lado bonito de eso es que... Es el mejor set que en el que he estado... O sea... El crew estaba tan apegado... ¿Cuál fue este? ¿De cuál están hablando? Ah... Drainpipe... Sara... Sara... Este... El crew me ayudó... Bien cabrón... Yo con mi cámara de team... Enamorado... O sea... Una pinche locura, güey... Funcionamos... Como relojito... O sea... Mi cámara de team se pasó de verga... Es una verga... Los amo... Cuando me hablaron que estaba en la playa yo... Ah, neta... No sabíamos... Estábamos... Estábamos teniendo problemas con el Easy Rig... Y le vemos al José por FaceTime... Y el bato de un camastro... Arena blanquita... El mar así... Acua de Cancún, güey... Y el José con sus lentes de sol... Así... ¿Qué pedo? Y todo así... Que todos corriendo para todos lados... Un despedido en set... Un estresado... Y yo bien de gusto conmigo... Estuvo verdísimo... Totalmente envidiable... No, pero realmente sí me hubiera gustado estar en ese set... Salió muy bien... Lo increíble de tu... De tu crew... De lo que estábamos hablando... O sea... Diego... Diego y Carlita y Rafa... Roberto... Aileen... Sí, Aileen... Todos ellos... Sí... Todos ellos... Se mojaron... Al final del segundo día... Sí, güey... Por estar... Porque... Pues sí nos llovió... Y... Pues el take era afuera... Y se mojaron... Y ya... Más gente se mojó... Que yo... Pero yo no escuché... O sea... Ninguno de ellos me reclamó... Ninguno me dijo... Me dijo nada... O sea... Estaban cansados... Y se querían ir a sus casas... Sí... Pero ninguno me puso problema... Y realmente... Güey... Estamos... Estamos todos súper involucrados... Y estamos súper... Como apegados a... Al proceso... Y... Y... Y yo... Pues acuerdan que estamos... Estamos bien preocupados... Porque era... Grabamos como a una hora de Toronto... Entonces aparte de las doce horas de set... Era una hora de... De trayecto... Eso también era... En tren... En tren... Entonces... Estamos bien preocupados porque... Porque el... El crew no estuviera... De que... Contento... Y que se empezara a frustrar... De... Por... Por la cantidad de trabajo... Pero... Volviendo a... A construir el crew... Correcto... Güey... Teniendo el crew correcto... Todos están ahí... Por una razón... Y quieren sacar el proyecto... El proyecto adelante... De la mejor manera... Y si estás... Si estás propiciando como un ambiente... Este... Saludable... Y como... Afectivo... O sea... Afectivo sí... Amoroso... Que se cuidan entre... Entre... Entre el crew... Este... Pues pasa esto... Güey... O sea... Que... Que... Que no se quejan... Que están ahí para ayudar... Este... Y sí creo que... Que... Es algo que... Pues... Empieza... Empieza de... Desde la directora... Y se va como... Como... Influenciando... A cada... A cada equipo... Y también que le meten cien a lo que hacen... Sí... Eh... Aquí sí he visto que si le meten... Eh... Si eres grip... Si eres gaffer... Si eres dp... Le metes cien a lo que haces... He visto sets en Perú... Que... Hay... Un grip... Que le dice al dp qué hacer... O... Un director... Sí... O un dp que empieza a dirigir el corto en vez del director... Empiezan a acaparar otras posiciones que no son suyas... Pero acá sí he visto que sí hay... La gente se concentra en lo que quiere hacer... Y lo da al cien por ciento de lo que quiere hacer... Sí... Yo creo que está muy... Yo creo que eso pasa porque son... O sea... No sé... Low budget... O estudiantes o cosas así... Pero en sets realmente que le estén pagando a las personas... Nadie se va a poner a decirle al director... Sí, claro... O sea, a dirigir o cosas así... Porque para un set profesional ya están... Exacto... Ya están como filtradas esas cosas, ¿sabes? Sí... Pero sí, sí totalmente... Pero bueno, ya vamos casi... Un poquito más de una hora... Entonces... Yo tengo una pregunta para desviar... Sí, sí, sí... Era lo que les iba a decir... Eh... Espero que traigan preguntas... Algunos... Y pues tratemos de ser breves con las preguntas... Para alcanzar las más que se puedan... Y para alcanzar a hacer la dinámica... Uf... Que tenemos planeada... Porque Pablo se tiene que ir... Y pues tampoco no queremos que dure todo el día este podcast... Entonces... ¿Quién quiere comenzar con alguna pregunta? Hay que aventarnos un punto de podcast de Joe Rogan... Tres horas a lo verde, güey... Tú tienes que ir, güey... Pero bueno... A ver, la primera pregunta, Richie... Yo iba a preguntar... ¿Cuál fue la razón por la cual decidieron venir? No a ti... No es para estudiar cine ni nada de eso... Sino por la razón de la vida que dijeron... Tengo que irme a Canadá... O es el momento de irme a estudiar a Canadá... A Canadá específicamente... No estudiar cine... A irme a otro país... Bueno... Empiezo... Yo decidí venir... Porque yo había estudiado igual cine en Los Ángeles... Entonces yo... Solo fue un curso de dos meses... Entonces quería seguir estudiando... Sabía que me hacía falta más... O sea, más conocimiento... Para eso yo viví el COVID... Pasaron dos años... Y pues valió verga todo... Me atrasé mucho... Y después... Decidiendo si irme a Los Ángeles... A Toronto o a Vancouver... Estaba entre esos tres... Decidí venir a Toronto... Porque ya... Ya había venido a Toronto... Antes dos veces... Entonces ya conocía la ciudad... Era más... Es una ciudad más barata que Los Ángeles... Iba a poder vivir solo aquí... En Downtown... Mucho más a gusto... Que estando en LA... Porque en LA hubiera tenido que tener roomie... Y se pagaba más... Y... Por la comodidad más que nada... Vine a Toronto... Y... Pues bueno... El hecho de irte a otro país... A estudiar... Más que nada... Crecer personalmente... Y... Y aprender inglés... Eso también era una de mis metas... O sea... Ser fluido en inglés... Todavía no lo alcanzo... Pero... Pero para eso estamos aquí... Está bien... Pablo... Yo me vine... Por dos cosas... La primera... Porque ya me había... Ya había conocido la ciudad de Toronto... Cuando... En segunda secundaria... Me vine un año... Y... Pero me vine a Burlington... Y en los fines de semana... Vení a Toronto... Y me enamoré bien cabrón... De la ciudad... O sea... Yo... Desde hace un chingo... Tengo... Como una relación muy... Hasta... Podría decir... Como sentimental... Con la ciudad... Con la ciudad... Me siento muy apegado... Era de una manera diferente... Obviamente... Ya viviendo acá... Y estando casi dos años acá... Cambio por completo... Se hizo más fuerte... Y creció en diferentes maneras... Pero... Esa era la primera... Por... Por... Como mi... Mi sueño de estar acá... Y la segunda... Fue porque... Porque... Pues yo viví toda mi vida... En... En Manzanillo... En Hawái de México... Este... Que pero... Pero pues es chiquito... Comparado con... Cualquier ciudad que le pongas al lado... Entonces... Siempre... Siempre quise... Como ese reto de vivir en una ciudad... Y... Y... La neta... Yo fui muy influenciado... Por un señor... Que se llama Casey Neistat... Y... Él vive en Nueva York... Entonces yo... Siempre me... Quise buscar el caos de una ciudad... El caos de... De... Pues sí... De una ciudad... Y de... Y de una ciudad... Eh... Extranjera pues... Nueva York... Me hubiera encantado... Pero Nueva York... Tampoco era... Era factible... Por... Por lo caro que era... Y pues... Toronto era la mejor opción... Porque... Porque pues... Ya la conocía... Y sí... Por eso... JP... ¿Por qué razón... Veniste? Realmente... No hay mucha razón... O sea... No hay... Pues... Mejor estudiar cine... En... Toronto... O en los Estados Unidos... Que en Latinoamérica... Creo yo... Eh... Aparte más por la... Por la... Eh... Por las posibilidades... Después el... El área de trabajo... Pues hay mucho más trabajo... Sí... Aquí que... Más estable, ¿no? ¿Tenías alguna otra opción entre Toronto y... Tenía Toronto-Vancouver... ¿Y por qué deciste Toronto? Me dijeron que Vancouver llovía mucho... Pues... Pues qué jodos... Pero no neva... O sea... Es raro... Una vez hasta el año... Si yo no... Si yo no... Hubiera... Conocido Toronto desde antes... Me hubiera ido a Vancouver por... Por... Lo... Natural... Y es más bonito... También... Puedes frear, escalar y... No conozco Vancouver... Pero... Pero sí... Pero si te lo entiendo... Tal vez me voy a llevar a Vancouver... Richie... ¿Por qué decidiste... Toronto? Es una pregunta muy... Muy... Ah, yo hice la pregunta... Yo no contesto, güey... Yo no contesto... Ah... Terminé mi carrera en Perú... Vino COVID... Vino la pandemia... Hubo todo lockdown... Estaba en una crisis mental bien fuerte... Una crisis existencial... No sabía qué hacer con mi vida... Pero siempre que... Pero siempre ha habido ese sueño de mí... De irme a estudiar... Específicamente... No específicamente... En Canadá... Pero en extranjero... Y llegó un momento en el que dije... ¿Por qué no ahora? Porque... COVID ya va a terminar... Bueno... Esperaba que terminara el próximo año... Y... Y así fue... Gracias a Dios... Y podría... Y creo que era el momento... Porque ya no sentía que... Había más... Que hacer en Perú... Lamentablemente... Como he dicho antes... La industria del cine en Perú... Está bien... Bien limitada... Y no sentía que... Cualquier trabajo que encuentre en Perú... Iba a ser... Lo que me quisiera hacer en la vida... Y... Fue una batalla... Grande... De... Venir acá... Hubo varios... Obstáculos en el camino... De venir acá... Las cosas no salieron como quisiera... Pero al final terminé estando acá... Y creo que no... O sea... No es... A veces se me olvida eso... Cuanto he luchado por venir acá... Y cuánto he sacrificado... Literal he dejado toda mi vida atrás... Por venir acá... Y a veces me lo tomo muy... ¿Cómo se dice? Muy... ¿Lo ligero? Sí, creo... Y no... No pienso en... No le agradezco el hecho de estar acá... Lo que le agradezco muchísimo... Y... Y eso pues... Fue una... Fue una... En resumen... Fue una crisis existencial... Bien fuerte... Ok... Pablo... ¿Alguna pregunta que... Tengas? Este... Iba a decir algo... Sobre lo que tú estabas diciendo... Y... Ah, sí... Es que... Si está muy cabrón el... El pinche... O sea... Si lo piensas... Este... El venirse para acá... Está muy... Muy cabrón, güey... O sea... Tipo... En mi... En mi... En mi caso... Sí puedes decir de que... Güey... Pues no te lo pagaste tú... Este... No... No... No es como... De que es súper... Como... No lo puedes... No te puedes acreditar por eso... Ni nada de que... Porque pues no... No lo pagaste tú, güey... Pero sí... De todas maneras... Sí siento que es algo bien cabrón... Porque... De verdad es un sacrificio, güey... O sea... Es un sacrificio... De... De... Decirle adiós a tu familia, güey... Decirle adiós a tus amigos... Y te... Y te empiezas a meter a... A... A temas súper densos, güey... Por ejemplo... Mis abuelos, güey... Mis abuelos tienen... Mi abuelo tiene 94... Y mi abuela 93, güey... Yo cuando me despedí... Despedí de ellos... Dije que no... Pues o sea... Voy en busca de... 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 De mi camino y mi sueño... Pero pues... O sea... Yo me estoy yendo de esto... Y... Y puede ser que... Este sea de que el último adiós que les... Que les tenga, ¿sabes? Y ya no voy a convivir con ellos como si estuviera aquí... O... O también he... He tenido de que... Amistades o relaciones, güey... Que... Que... No mames, es un accidente, güey... Ya, o sea... De que se mueren... Y... Y es como de que... Verga, o sea... Yo ya estoy acá... O sea... Sí, es un sacrificio muy cabrón, güey... Y... Y... Y es algo... Bien chingón... Y yo creo que... Por... Por lo duro que es... También siento que eso es... Esas son las mayores razones por las que... Nos cambia tanto, güey... Sí, ¿no? Sí, a mí también me pasa ese... Ese miedo de que sea la última vez que ves a... Chido, güey... Las personas igual a mis abuelos... O sea, se estás dejando mucho atrás, pero... Pues al final de cuentas tienes que poner en la balanza que... Que es lo que quieres... Yo perdí a mi abuela cuando me era... Y no podía regresar a Perú porque estaba en clases... Y porque era muy caro el pasaje... Ajá... Pero... Pero sí tengo el recuerdo... Lo último que hablé con mi abuela... Así fue por FaceTime... Que ella me dijo... Lo tengo en mi mente... Que estaba muy orgullosa de mí... Y que... Ella entendía que era el camino que tenía que seguir... Y que... Lamentablemente no pude estar con ella en los últimos días, pero... Pero... Igual siento que... Sí... Qué chingón, güey... Que tengas ese recuerdo que... Sí, qué bonito... Que te ha hecho eso... Sí, cabrón, güey... Y... Está muy cabrón... El... Como el diálogo interno que tenemos que tener... Que es de que... Como dice este vato... De que poner las cosas en la balanza... O sea... Pones todo esto en un lado que dices de que... Verga... O sea, estoy sacrificando esto, esto y esto y esto... Y... Pero es porque yo quiero tener una carrera aquí... Porque estoy buscando mi futuro... Porque estoy... Este... Construyendo una base... Todo eso... Y... Y el diálogo interno empieza de que... De que... Que tanto es... Es como... Yo... O sea, ser responsable con mi futuro... Que tanto es como... Si tienes culpas o no tienes culpas... ¿Sabes? De que... Todo ese pinche... Desarrollo que tienes que hacer... Para... Para poder seguir acá, güey... Y estar... Como... No fuerte porque todos tenemos momentos muy vulnerables... Pero para... Poder estar... Este... Pues sí, pues para seguir... Está... Está muy cabrón, güey... La verdad... Congratulaciones... Bien... Eh... ¿Preguntas, Pablo? ¿Alguna? Yo tengo una pregunta... Este... Para ya los... Los que tienen carrera larga... Todos ya estamos chavitos... A ver, contexto... ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 20 años, güey... 21... Ok... 25... 26... 22... Falta una semana... Dijiste 22... 22... 27... 27... A mucha honra... Bienvenidos... 40... Digo que... Digo carrera larga por mamar... Nomás para molestarlos... Pero, güey... Es una mamada... O sea, están bien jóvenes, güey... Ustedes siempre se preocupan porque están... Dicen que están viejos... Pero es porque, güey... Están conviviendo con gente que... Que son... Más jóvenes que ustedes... Pero incluso eso, güey... Ponle seis años de diferencia... No es nada, güey... Sí... O sea, obvio... Bueno, sí es algo... Significante... Pero... Pero... Lo pones a la gran escala... Y... Y... O sea, obviamente estamos jóvenes... Pero... Sí, sí, sí... Pero, o sea... Si yo a los 50 años me voy igual que tú... O sea, yo estaría... Muy feliz... Realmente... Ah, gracias... Pero... No sé cómo... No sé cómo... Pues, güey... Te verías como alguien de 27, güey... ¿Qué te iba a decir, güey? No lo entendí ni verga, güey... No sé, se fue un cumpleo... O sea, se fue un cumpleo... O sea, se fue un cumpleo... Me surgió... Me surgió con... Con... Con tu foto que hiciste ayer... Un poco de contexto... Bueno, te dejo dar el contexto... Tid, güey... ¿Qué hiciste ayer con la foto? Eh... Yo tengo una foto aquí en Dondas Square... Del 2013... De cuando vine un mes a aprender inglés... Y... El año pasado, desde que llegué... Vi esa foto, me salió un recuerdo... Y dije... Quiero... Quiero tomarme una foto... Y dije... Mejor me voy a esperar a que sean 10 años... La iba a hacer a los 9... Pero dije... No, me voy a esperar hasta el otro año... A los 10... Entonces era algo que ya tenía planeado... Y... Pues nada... Se llegó el día 5 de julio... Y les pedí ayuda a ustedes... Para que me ayudaran a... A tratar de replicar esa foto... Y... Y pues nada... Eh... La primera foto fue... El tercer o cuarto día que tenía aquí en Canadá... La primera vez que... Que viajé solo a otro país... Y la segunda foto que fue ayer... Pues ya era una persona que... Ha viajado a muchos países... Muchos lugares... Y... Han pasado muchísimas cosas... Después de... Después de esa foto... Es el contexto... Cuando le ayudé... Bueno... Cuando le ayudamos al José a hacer esto... Se me vino mucho a la mente... Como... Esta idea de que... De que... La mayoría de veces... En nuestras... Como etapas de vida... Es... Es... Es como muy natural sentir que estamos... En nuestro peak... De... De conocimiento sobre nosotros... De que emocional... Este... De la vida en sí... De general... Profesional... Todo... Este... Por ejemplo... Yo ahorita... Lo que les dije... De que llegué de niño... Llegué niño... Y ahorita me siento como un hombre, güey... O sea... Es... 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 Es eso de que ahorita... Tengo otra perspectiva... Me siento mucho más... O sea... Más como... Realista... Todo... Como más sobre la tierra y todo eso... Pero cuando yo iba saliendo de prepa... También me sentí así, güey... Y cuando yo salí de prepa... Era de que... Este... Sintí que estaba en un momento crucial de mi vida... Y que... Y que estoy... Y que eso iba a definir por completo... El resto de mi vida y así... Ustedes... Que por ejemplo... En esa foto de hace 10 años... Dices que tenías 17 años... Tenía 17 años, sí... O sea... Que... Primero... ¿Qué diferencias ves entre... Entre... El pic... De ese... Morro de 17 años... Al pic de... 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 De ti de 27... Y la... Y la segunda parte de la... De la pregunta... ¿Qué le dirías... A el José de la... De la foto de hace 10 años? A la verga... Eh... ¿Qué diferencias veo en el pic? Ajá... O sea... Este... En el sentido de que... En el presente... En cualquier presente que veas... Tipo... En tu presente de esa foto... Yo me imagino... O sea... Estoy casi seguro que decías... Que soy una verga... Estoy haciendo esto... Esto y esto... Sí... Y ahorita... Dices lo mismo... Pero en otro sentido... Y... Y ves... Atrás al güey de 17... Y dices que... Ah no, no soy ni verga... Definitivo... Pues es que yo creo que... Cada etapa de la vida... O sea... Tú... Tú crees que... O al menos yo siempre... No sé si todas las personas... Pero yo... Yo creía que era una verga... A esa edad... O sea... De que yo soy una verga y... Puedo hacer muchas... Ahorita volteo a ver y digo... Pendejito güey... No sabes nada güey... Eres un pendejo güey... Ahorita yo... Me siento una verga... Creo que soy una verga... Y probablemente en 10 años... Voy a decir... Este pobre pendejo... O sea... No ha vivido de nada... O sea... Apenas está empezando a vivir... Entonces... Creo que es bonito ir creciendo... Porque te vas dando cuenta de eso... Que... Que crees que... Sabes todo... Cuando en realidad no sabes nada... Y conforme más vas creciendo... Te das cuenta que en realidad no sabes nada... Y creo que madurar es eso... El entender que... Que no sabes nada... O sea... Y que apenas estás empezando... Y... Siempre se me viene mucho a la mente... Lo que dijo... Guillermo del Toro... Que nunca me sentí más viejo... Cuando estaba en mis 20... Entonces... Yo trato de... O sea... Yo me siento viejo ahorita... Pero también veo... O sea... Escucho este tipo de cosas... Y digo... Si es cierto güey... O sea... A los 40... A los 50... Ya... Hay gente que no se siente vieja y... O sea... Todavía me falta mucho camino... Entonces... Creo que... Creo que... Hay que... Simplemente vivir güey... Vivir el presente y... Y pues no sé... ¿Qué le diría a ese niño de 17? Pues que... Que le siga güey... Que le siga luchando por sus sueños y que... No le quiero decir que lo logró... Porque no siento que haya logrado todavía lo que soñaba en ese tiempo... Pero... Sé que me siento cerca... Entonces... Pues que le siga y que... Que le siga echando ganas y que no se rinda y... Pues que todo se puede... Digo... Al final de cuentas... Lo importante es... Yo ahorita a mis 27 años... Si me muero mañana... Yo me voy bien feliz güey... Con todo lo que viví... Y las experiencias que tuve... Y... Y las decisiones que tomé en mi vida... Porque eso me ha llevado a ser lo que soy... Y eso me ha... Llevado a conocer muchísimas personas y... Y pues a ser feliz... A conocer el mundo a... A muchas cosas... Sí... Yo creo que eso sería mi respuesta... Oh... Chinga... ¿Turji? ¿Qué le diría a mi yo de hace 10 años? Uf... No seas huevón... ¿Qué diferencia? A ver... Eso es uno... ¿Huevón de qué sentido? Porque tú dices huevón a otras cosas... No seas imbécil... Porque huevón en México es flojo... O de qué... Huevón... Es como que... Puta... Le diría... Puta madre... Que no se preocupe tanto... Por el futuro... Como dices... Que hay que vivir el presente... Y... Bueno... No sé con qué cara me estoy diciendo eso... Y también me preocupo del futuro ahorita... Teniendo 25 años... Pero estoy en vergas... Porque puedes... Tomar... Ese... Bueno... 15 años... Hay un dicho de un filósofo... Creo que fue de Seneca... Que dijo... We learn... As we teach... Sí... ¿Es eso? Sí... 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 Está bueno... O sea... Le diría... Le diría que... Relax... Disfrute el viaje... Porque de eso se trata... El viaje... No el destino... Esa es una muy buena frase... Bueno... Qué buena frase Richie... Ah... Ahorita que estabas diciendo que... Voy a decir al punto 5... Y además estabas hablando en 3 horas... Era por algo... Güey... Me faltó decir... Ahorita que estabas diciendo que tú a tus 21... Y que con todo lo que viste... Que ya te sientes bien maduro y la verga... Así... Así me sentía yo también a mis 21... Y está bien verga porque... Después crees y te das cuenta que... O sea... Sigues madurando güey... Nunca llegas al... Yo creo al pic de maduración güey... Yo creo que ahorita estoy bien maduro... Pero eso mismo creía a mis 21 también güey... Es verdad... Entonces... Está... Está chido eres... O sea... Tú mismo te vas a dar cuenta güey... Cuando tengas 25, 27... De que... Güey... Pinche pendejo a los 21... O sea... Y no pendejo en el sentido de que... O sea... General... Sino de que... Este güey creía que sabía... Pero imagínate ya que pasan otros 6 años... Todo lo que no vas a saber de esos 6 años... Es decir... Este pobre pendejo creyó que ya había vivido cuando todavía no... Y de esos nos referimos... Creo que José y yo... Cuando los vemos a ustedes... Con 20, 21, 29 años... Con tanta energía... Tanto optimismo por la vida... Y puede que sean... Son 5 años de diferencia... Pero es que no sé por qué... Se siente que esos 5 años... Han pasado tantas... O sea... Van a notar algún cambio... Para bien... Es demasiado güey... Es que a mí no me gusta a veces decir de que... Ah... Es que... No me gusta ponerme en la posición como de adulto güey... Porque me... Aparte que me hace sentir viejo... No quiero que digan... Este pendejo... ¿Quién se cree? O sea... Tienes 5 años más que yo güey... Yo tampoco me siento... Ninguna autoridad para decirme que soy... Que puedo decirle a ellos qué hacer... O ser... El viejo del grupo... O el más maduro... Porque no soy el más maduro ni el viejo del grupo... Pero sí... Sí creo que... O sea... Sí... Sí es mucho... 5 años sí... Sí pasan muchas cosas... Sí aprendes bastante... Y... Y pues nada... Espero que tengamos una conversación así... Cuando ustedes tengan 27... Ya nosotros estemos ya... Al borde de la muerte... Y pues platicar a ver qué pensamos... De hecho es lo bueno... O sea... Lo chido de este podcast es que pues queda esta plática grabada... Y después podemos ver la diferencia de todos... Y que hemos logrado... Porque ahorita pues literal... Somos unos recién grabados que... No creo que tengamos éxito en la vida güey... Todavía... O al menos yo no siento que tenga éxito... Sí... Bueno... Cada quien define su éxito pero... Sí... Vamos encaminados güey... Pero... Pero sí... Yo... Lo... Lo... O sea... Cuando estaban escribiendo las preguntas... Pensé en... En... En qué diría yo... De un... Obviamente de un lapso... De mucho más... Como corto plazo... A mi yo de prepa... Segundo de prepa específicamente... Que fue cuando... Estaba haciendo todas estas decisiones y todo... Y sentía que estaba como en... Yo me puse solito como en un pedestal... Bien pendejo... Y... Pero como... Como les decía muy soñador... Yo le diría... A ese morro... Que... Que... O sea... Le diría que se mantuviera abierto... Porque iba a llegar... Porque llegaría un punto... Que la vida le daría un vergaso de realidad... Pero... Que... Que no por eso... Deje de... 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 Buscar ese sueño... Buscar esa manera... Esa... Sí... Pues sí... Ese sueño... De una manera tan inocente... Porque... Y tan ignorante... Porque... Al final de cuentas... Ese sueño... Inocente... E ignorante... Es la semillita... Que vas a... Ir... Germinando... Ya de una manera más realista... En... En un futuro... Entonces... Volviendo... O sea... Como lo que tú dices... De que no te preocupes tanto por el futuro... Es... Sería de que no le pongas riendas... Tan... De que... Eh... Tensas... A... A... A lo que quieres y a tus sueños... O sea... Que no... Que no... Que te valga verga si es posible o no... Porque ya en un futuro... Si es imposible... Vas a hacer las adecuaciones y todo eso... Pero todo empieza con esa... Con ese sueño disparado de... Y... 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 Y poco realista... Así que... Yo creo que sí... No hay que poner un punto exacto donde quieres llegar... Sino una dirección... A donde quieres llegar... Sí... Y creo que ustedes dos... Por lo que acaban de decir en este podcast también... Ya tienen como que una dirección a donde quieren ir... Por lo que han dicho... Que tú quieres PAE... Que tú quieres ser editor... Pero también te gustas producir... Y también te gustas trabajar en comerciales... Y... Comenzando en eso... Sabiendo a qué área quieres ir... Ya es un... Para mí creo que es... Lo mejor que puede ser... Hay gente que tiene nuestra edad... Mi edad... La edad de José... Que no tiene ni puta idea de qué hacer con la vida... Y... Ahora... Esa dirección puede cambiar... No necesariamente... Va a cambiar... También... Algo... Algo que he estado pensando un chingo estos días... Y justo ayer estaba hablando con una amiga muy... Muy querida... Este... Y... Estamos... Le estaba platicando eso... Es que... Algo que ha estado muy en mi mente ahorita... Es que... La verdad es que nadie sabe qué carajos... Ni... Por ejemplo esa dirección que decía el Richie... Este... Nadie nunca... Ni nuestros papás... Ni nuestros modelos a seguir... Ni nuestro... Nadie güey... Sabe... Si la dirección que escogió... O la dirección a la que va... Es la... Es la definitiva o correcta... Entonces... Entonces... Que... Que esta ansiedad de no saber qué pedo... No te paralice... A... A... Y que por ende no... No sigas algo... Entonces que... Que está... Está súper bien no saber qué pedo... Mientras que... Intentes... Seguir algo... Y aunque ese algo... Sea lo incorrecto... Ese... Te va a enseñar... Te va a terminar enseñando algo... ¿Sabes? Entonces de que... Nadie sabe qué pedo... O sea... Te puedes relajar un chingo... Porque pues... Güey... Tus papás... No te sabían... No sabían qué carajos... Cómo educarte... Güey... ¿Sabes? De que... O sea... Nunca nadie sabe qué carajos... Güey... Esa es la vida... Literal... O sea... Eso es vivir... Hacer como que... ¿Sabes qué pedo? Pero no te tienen ni puta idea... Güey... JP, ¿quieres agregar algo? Estás bien calladito... No... Justo me puse a pensar eso... O sea... En plan... Me imagino... Imagina... Me imagino... Como... Como a mí... Teniendo hijos... ¿No? Y yo digo... No hijo de puta... O sea... Yo no tengo ni idea... De... De qué estoy haciendo... De qué voy a estar haciendo... Cómo hacerlo... No sé qué... Y me pongo a pensar... Mis papás cuando me tuvieron a mí... Ellos no tenían ni puta idea... De qué estaban haciendo tampoco... Y yo... Y uno los voltea... O sea... Los ve... A ellos... Y busca como... Respuestas para todo o no... Y como no... Pues todo lo que me dicen... Nada de ser como... Lo que es... No sé qué... Y pues hasta el final del día... Pues... Tampoco tenían ni puta idea... ¿Sabes qué momento estoy en cabrón, güey? Ay... Perdón... A lo brinca... Perdón a las gente que estoy escuchando... El punto en donde... Te das cuenta que tus papás... Como los bajas de este... De esta figura como de... 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 No omnipotentes... Pero cuando... Cuando te... Cuando descubres que tus papás... Solo son dos personas más, güey... Eso... Ese punto está bien cabrón... Cuando dices de que... A lo brinca... Espérame, se necesito... Es un error, güey... ¿Sabes? Oye que... ¿Sabes de que...? No son perfectos... Ah, exacto... Porque desde morro... Tú ves a tus papás como... Como una piedra que no se mueve, güey... Entonces es de que... De que... Ah, pues es que tiene el... De este papá y así... Tan tan se acabó la fiesta... Como que no son tus papás... Son como... No son personas... Solamente son... Son tus papás... Ajá... Pero cuando te das cuenta de que... Solo son dos personas más... Es como... Oh no... Es verdad... Ah... Una pregunta JP... ¿Tienes algo? Eh... No... Realmente no... Yo tengo otra pregunta... Pero... Vamos... Porque tenemos poquito tiempo ya... Tengo otra pregunta que no tiene nada que ver... Y está... Nada deep... Estaba pensando... Si alguien les dijera... Tú... Te vas a... Tienes opción de... De escoger un país... El que sea... Tu país natal... O país de cualquier país del mundo... Puedes escoger... Cualquier país... Pero en cuanto escojas un país... Vas a conocer al amor de tu vida... Que... Que sea... De que... Haya nacido en ese país... Y te vas a casar... ¿Qué país escogerían? Pero... ¿Tienes que vivir ahí toda tu vida? No... No... Es que... Te vas a ir a vivir a ese lugar... Y vas a conocer al amor de tu vida... Que sea ese lugar... Mónaco... O sea... Ok... Ok... Muy bien... ¿A quién conoces en Mónaco? A nadie... Pero espero... Lo que dice Pablo... Espero conocer el amor de vivir en Mónaco... Y irme a vivir a Mónaco... Y llegar... Mónaco... Estoy muy indeciso... Es que yo antes tenía la idea así... De que me gustaría andar con alguien internacional... O así... Pero al final te das cuenta que... Como que no hacen match las culturas... O sea... Es... O sea... Es bien difícil también... Es verdad también... O sea... La neta es difícil... No sé güey... Siento que... Siento que... No... No sé... Están muy diferentes las culturas... O sea... Ahorita en este punto... Creo que... O sea... Me gustaría andar con alguien... O sea... Una latina... O sea... A mí sin pedos... Me mamaría... Casarme... O con una japonesa... O con un australiano... Australiano... Ok... Ok... Creo que con una japonesa sería muy... Muy como... Lo que dices... De las culturas... Sí... Me mamaría... Sí... Eso... Es un choque bien fuerte... Latino y japonés... Desde el corazón... Porque en plan... O sea... Yo no interactúo con... Con nadie... Como... Que no sea latino... Como interactúo con la latina... Y no me imagino... Saliendo... Eso es cierto... Eso es cierto... Eso es cierto... Muy diferente la dinámica... Entonces... ¿De dónde? Si alguna argentina... Está viendo este podcast... Por favor... Eh... Definitivamente argentina... Las argentinas tienen fama de... No... No voy a decir... Lo que sea que ibas a decir... Eso quiero... ¿De quién me está diciendo? Pero está bien... Los mexicanos... Falsos... Mexicanos... Mexicanos tienen... Este... Falsos... El estigma de... Y... O sea... Pero son... Oh no güey... Obviamente hay de todo güey... Falsísimo... 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 Lo que quiere que sea pensando... ¿Eso qué? Persona... No... Iba a decir que el italiano me pone mal güey... Pero bueno... Es que ya ahorita... Y hace match con la plática... Lo que quería decir yo... O sea... Mi pregunta... Y quiero que sean bien honestos... O sea... En la escala de 1 al 10... ¿Qué tan guapos creen que están ustedes? Güey... Lo he estado pensando un chingo... A ver... A ver... Porque justo... Justo estaba pensando eso... Que... Que... Tipo... Del 1 al 10 güey... Escucha... No, no, no... Espera, espera... Con mi grupo... Con mi grupo de que... De prepa en... En México... Yo sabía más o menos... En qué... En qué posición estaba... De que... En... Dentro de... Dentro del ambiente... ¿Sabes? Sí... O sea... Yo sabía... Por interacciones que había tenido... Y por conocer de que... Muy cercanos a la gente alrededor de ti... Yo sabía que... Tipo en Manzanillo yo estaba alrededor de un... Un 8 güey... 8, 5... Algo... Bien güey... Una calificación muy buena güey... ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí... Pero por ejemplo aquí... El otro día estaba pensando de que... Tipo ustedes... Que... Y ustedes y pues las mujeres con las que nos juntamos... No sé en qué... En qué número me pondrían güey... No, pero tú güey... Yo estaba diciendo... Es que eso es el pedo güey... Que... Sí... Que... Pues... La belleza está en el... En el ojo del... Del... Del receptor güey... Entonces... Digo pues... Es que depende de un chingo güey... Sí... Porque por ejemplo... A mí me gustaría... Lo que me encantaría decir es que... Bueno es que de morro era más como un 8, 5... Ahorita le pondría como un pinche 7 güey... O 6... Pero... Pero... Me gustaría ser un 8... Pero no tengo idea güey... Es que está bien raro porque... Siento que depende mucho del círculo en el que estás... Sí... O sea... ¿Por qué? Pero en general... Es que... Es que siento que es bien diferente porque... Por ejemplo... Eso es un nivel de autoestima ¿no? Sí... Porque pues si tú crees que eres la verga... Pues por eso digo que seas honesto... O sea que no me roteas güey... Eso que dices... He hablado con muchas mujeres... Y... De... De aquí de Toronto... Del tema... Y... Los manes que me dicen que... Que les parecen atractivos... O... O demás... O sea yo nunca lo pensaría... Y... Se ve como... Como... Lo que yo pienso... O sea mis... Mis estándares o expectativas de... De un man... No sé... Eh... Son muy muy diferentes a la... A lo que tienen las... Las minas... De... De aquí de Toronto... Y... Es que sí... Justo eso es... Eso es bien raro... Entonces ¿Qué número te das tú? Yo creo... Yo creo que a veces soy chistoso... ¿Ok? Yo creo que... Soy chingachito... Eso es un número güey... Yo siento... Soy chistoso... Eso es un 5... Un 10... Un 4... Yo le pongo un 3... ¿Tú a él? No... De chistoso... Que se me diga chistoso... ¡Oh! Di un número güey... O sea aquí... Nada más... Di lo que pienses... O sea... No sé... A mí también me gustaría hacer un 8... Estoy un verga... Un A o una B... Me encantaría hacer un... Una pura verga güey... A menos güey... ¿Un A menos? A menos es como 8... A 8 5... Estás peleo... Neto güey... Te juro... Mira a mí me gustaría hacer como un... Un A B más... Te gustaría... Pero ¿Qué te das ahorita tú? Creo que me gustaría pensar eso... ¿Qué eres un 8? Un A B más... Sí... No sé qué es eso güey... Es un 8... Ok... Un 8... Ok... Richie... Chinga... Ah... Una vez... Es una experiencia bien corta... Una vez... Alguien... Me dijo... Richie... Tú eres muy guapo... Pero el problema es que tú no te crees que eres guapo... Y cuando te creas que eres guapo... Vas a conquistar el mundo... Han pasado años... Y hasta ahora no me la creo... Es que no sé... Porque si hay gente que sí me ha dicho que soy atractivo... Hay gente que no opina lo mismo también... Y entonces es como que uno... Nunca... O sea... Uno no quiere tampoco decir... Soy atractivo... Y soy la verga... Soy lo más atractivo que hay... Porque es algo bien subjetivo también... No a todo el mundo te parece atractivo... A todo el mundo no les parece atractivo... Y no a todo el mundo te parece atractivo a ti... Hablando con ustedes también hemos... Ustedes también tienen gustos diferentes... Tú tienes gustos diferentes a ti... Tú tienes gustos diferentes a ti... Yo tengo gustos diferentes a todos ustedes... Bueno, hay más que ustedes... Probablemente... Pero... El punto es el que... Es totalmente subjetivo... Pero... En cuanto a esto... Yo me pondría... Estoy en un 7 o 8... Pero no fue... Pero no ha sido... Algo que he pensado toda mi vida... He tenido problemas... De percepción... De mí... De... De mi cuerpo básicamente... De mi peso y todo eso... Pero creo que ahora... Y agradezco mucho que hayas superado eso... Que ahora estoy una persona más madura... Y que no me importa tanto ese tema... Y que estoy más a gusto conmigo mismo... En esta edad que tengo... Y yo sí me pondría que... Yo solamente estoy acá... Para pasarla bien... Verguísima... Y este... Y al que le guste... Que le guste... Y al que no... Que se vayan... Me vale verga... O sea... Muy bien... Buen flow... Buena respuesta... Pues yo güey... ¿Tú en qué número te pones güey? Es que... Lo he estado pensando últimamente... Pero eso se me viene a la mente esta... Esta pregunta... Y... No quiero decir un número así... Porque como ustedes dicen... O sea... Depende... Depende... Donde estés... Depende el ambiente... Y yo por ejemplo... Cuando estaba niño... Esa foto de 17 años... Yo me sentía un 10 güey... Y ahorita me ve y digo... Pinche morrito feo güey... ¿Qué pasa lo mismo güey? Cuando era como un 5... Yo me sentía un 10... Un 9... Sí... Eso también pasa... Pero bueno... Entonces sí tendría... Por ejemplo... En Toronto... Yo soy... Yo diría que soy un... 6 güey... O 7... Yo conozco una mina que le gustas... En Toronto... Yo también... Pues... Preséntanosla... Porque... Bueno... Después volvemos a eso... En Monterrey... Diría que soy un... 7.5... 8... Ahora... Si me voy a caerita... Que es de donde soy... Diría que soy un 9... 9.5... Si me voy al sur de México... Soy un 15 güey... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, lo noto! No, pero tiene sentido... Tiene razón... O sea, lo digo porque te das cuenta... Y, por ejemplo, hace poco que fui a Puerto Vallarta a los antros... A mí no se me acercaban las mujeres a los antros cuando tenía 18... Y ahorita... Es como que se acercan solas y me sacan plática y me quieren sacar a bailar... Y es como que digo... ¡Verdas, güey! O sea... O sea, no estoy feo... Pero aquí en Toronto no me pasa eso, güey... Entonces... Yo creo que eso es plática de alguien que está arriba de los 8... Porque yo no conozco esa situación... No, es en base a mi vida, güey... Como me doy cuenta cómo me miran las mujeres en otros lados... O sea, aquí paso desapercibido muchas veces, güey... En cambio, estando en México, siento todas las miradas... Ya sea por mi altura o por mis tatuajes, no sé, güey... Pero sí, esa es mi respuesta... Güey, yo el otro día les dije a ustedes... Vi un video de una morra que decía que... Si no sabes qué tan atractivo eres... Ve... Deja de usar el celular en la calle... Y ve toda la... Ve... Intenta buscar a las personas que te están viendo, güey... Las personas que están haciendo contacto visual... Güey, yo me sentía guapo hasta que fui a París, güey... Ajá... Absolutamente nadie... Nadie me hizo contacto visual, güey... ¡Jala, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Qué pedo! Yo siento que el contacto visual que me hacen... Es por... Es por... Como por miedito, güey... Porque, o sea, yo... Yo soy... Yo tengo una cara... Mi cara natural de que sin... Estar haciendo nada de que caminando en la calle... Yo soy muy serio, güey... A ver... O sea... Pero... Pues no sé, o sea... Siento que... Yo veo a la... Si veas a un vato que te está viendo así, güey... Pues dice a la verga, güey... O sea, oye que cuando alguien te está viendo y tú volteas a verlo... Siento que es el... No sé... Bueno... Una pregunta más que quieran hacer, alguien... Antes de pasar a la dinámica... Ya casi... Llegamos a las dos horas... Estaría súper reconfortante que hubiera... Chingado, güey... Que hubiera qué... No nada... Entonces, salió... Algo que quieran agregar... Este espacio, su podcast... El primer podcast de JP y de Ricardo... Y pues ya... Número no sé cuál de... Pablo, el mío es como el 16... Pregunta corta... ¿Cuántas veces enamoran al día? Cinco... Aquí en Toronto... Cinco... Fácil... ¿Tú? También como que... No... Tres... Tú, pero... Antes era más, ahorita... Soy bien piqui... Una vez a la semana o dos... Yo no... Yo el que me... La que me voltea a ver... No mames... No mames, güey... Yo sí salgo... A la calle a caminar... En... De mi casa... En un radio de tres cuadras... Me enamoro como... Cinco veces... Bueno... Es que ahorita estás en la... Traes la hormona, güey... Bien activa, güey... Estás chavo... No, 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 no... No, 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 no... Nada, güey... Pero es que nada... Si es una brutalidad, güey... ¿Entonces me preguntan? ¿Alguien más? ¿Sabes cuál es el pedo? Otro pedo... Que... Que... Que está muy cagado, güey... Que siento que esto me lo hizo... Por completo Toronto... Yo... Sin... Sin escogerlo... Ni... Ni nada... Yo siempre tenía una tendencia de... De salir con... Con chavos de que... Un año menor... O sea... De que sabes de que... Un poquito más chiquitas que yo... Pero no... Obviamente no lo escoges, güey... Y todo legal... Pero... Pero aquí... Como... Eso como que me cambió un chingo, güey... Toda la gente que me enamoro... Tienen como... Treinta años, güey... Ya son señoritas... Señores... Sí, todas las que mencionas son... Mujeres trabajadoras... Sí, güey... Yo... Es que yo... Yo veo... Güey, te enamoras puras de desviar, güey... Ay, chingada madre... Tengo... Tengo una suerte... Una fijación con... Con las lesbianas... Güey, yo... Una mala suerte... La única... La única vez que... Que... Llevo ya un mescillos de haber salido de una relación de largo plazo... Este... Y la única vez que... Que sentí como... De que ganas de... De ligar con alguien, güey... No pude, güey... Por eso... ¿Por qué? Pues porque... Yo le valía verga... En general los hombres no le importaban, güey... O sea, era lesbiana... Era lesbiana... No había más... Qué triste, güey... Seguimos con la dinámica... ¿O algo más que quieran decir? No... Vergar... Haz tú... Yo podría seguir hablando mucho más tiempo, güey... Bueno, güey... Vamos con la dinámica... Eh... Como somos tres nacionalidades distintas... Tenemos obviamente palabras... Cada quien... Llevan como tres horas, güey... Que no me veo en la cámara, güey... No mames... No, o sea, sí está grabando y me voy y todo... Pero está súper oscuro... No mames, ¿por qué no me dices, güey? Yo también lo noté y no dije nada... Porque no quería... No quería... Como... No quería... Mover la... La química, güey... Yo estoy que me miro en la cámara cada tres segundos... Sí me pasé de verga, güey... Es que yo es la única pantalla que no veo, güey... De hecho, por eso acá le cambié... Pero es que iba... Iba... A interrumpir la... El flow, ¿no? No hay pedo, güey... Bueno, ánimo... Ok, seguimos con la dinámica de... Tres nacionales... Nacionalidades distintas... Vamos a poner imágenes en la pantalla... Y vamos a decir... Acaba de enseñar que también... Afecta que tú eres del norte... Y... Y yo soy de... Puede ser diferente de algunas cosas... Entonces... El Hawái de México, güey... Absolutamente nada... Si alguien sabe cuál es el Hawái de México... Deja en los comentarios... ¿Manzanillo? Bueno... Comenzamos... Ay, este es pa' mí... Eh... No más, güey... Yo ya valió verga... Me voy a empezar a enojar, güey... Ok, vamos a estar... Vamos a estar poniendo las imágenes en la pantalla... Eh... Ok... Comencemos... Pablo, ¿cómo le dices esto? Me está haciendo mal... Yo ya quiero empezar a pelear, güey... Sí... Eso yo lo conozco... Como... Como... Como aguacate... Oro verde... JP... Ok... Yo también lo conozco como aguacate... Richie, ¿tú cómo lo conoces? Mira... Cuéntanos... Cuéntanos cómo lo conoces... Yo sé que a Pablo le chinga bastante... Como en Perú le decimos... Palta... ¿Palta? ¿Qué es una palta, Richie? O sea, ¿de dónde sale palta, güey? No tengo idea... Yo no inventé el peruano... Pero no conozco a nadie en Perú... Que le diga... Avocado... O aguacate, pero... Es que avocado no le dicen nadie... Avocado no le dicen... Pero toda mi vida... Lo he conocido como palta... Me pones eso... Y lo primero que se me viene a la mente... Es palta... Eso para mí es una palta... Y voy a morir... Pensando que es una palta... Y jamás... Jamás en mi vida... Le voy a decir aguacate... ¿Y cómo le dicen al guacamole? ¿Guacamole? Nunca lo habría pensado, vato... No entiendo por qué te molesta... Incongruencia total, güey... Ok... No, porque se me hace bien raro, güey... Bueno, es que aquí ya voy a hablar de cosas que no tengo idea... Me pueden hacer fact check... Y puede que estoy hablando completamente de la ignorancia... Y me estoy enojando por una pendejada... Pero el aguacate no es de México, güey... El aguacate es mexicano... El endémico de México, ¿no? ¿Cuál es mexicano? Aguacate en toda parte, imbécil... Sí... Es que me cae a los mexicanos... El aguacate es mexicano, güey... Pero sí tiene sentido que sea como Latinoamérica... Y no... O sea, que los árboles de aguacate no dicen que... Aquí ya es la línea de México... Ya no vas a crecer para allá... A ver, ¿de dónde es el aguacate? El guacamole sí es de México... Pero el aguacate... El endémico, endémico, endémico... El origen del aguacate parece tener lugar en zonas altas del sur de México y norte de Guatemala... Ahí está... Ah, pues tú eres de Guatemala... A Perú no llega... Aunque ya en tiempos precolombianos se cultivaban en esas regiones de Perú... No, pero estamos... Eso ya es cultivar, eso ya es cultivar... Ya lo estás mandando desde México a allá... Estamos diciendo de dónde es el aguacate... Ajá... El año 1450... Por eso, por eso, por eso... Pero por ejemplo, en Guatemala... El sur del Ecuador... En Guatemala le dicen aguacate... Aguacate... Vato, si hablas el mismo idioma... Y te traen... Y te traen una especie... A... A... A tu lugar... ¿Por qué le cambias el nombre, güey? Es el puto dicho de que... Güey, no arregles lo que no está roto, güey... ¿Por qué no? Vato, es una pendej... Bueno... Pues así... Sigamos... Eh... ¿Cómo le decimos a esto? Una chancla... Sandalias... Chancla... Chancla... ¿Sandale? Ok, chancla... Ok, bueno, en eso todos... Todos estamos de acuerdo... Ponte una... Ok, para no decirlo antes de revelarlo... Te lo voy a mandar por Whatsapp... Eh... ¿Cómo le decimos a esto? Short... Una pantaloneta, un short... Pantaloneta... Eso parece a un panterior, güey... Short es inglés... Eso es lo que yo quiero escuchar... Es un traje de baño, güey... Pantaloneta... Ok... Short... No, yo digo short... Short es inglés... Sí, pues le decimos con una... Short es suyo, güey... Ok, siguiente imagen... Una empanadita... Pablo... Empanada también... Ok, empanada... Tipo, eso sería una mamada... Las empanadas no son de México... Son de Argentina... Imagínate que en México le digamos... No sé, una mamada, güey... Patinas, güey... Pero lo entiendo... Entiendo perfecto... Entiendo... Esas son... México está bien lejos de Argentina... Entiendo que le digas... ¿Cómo le decimos a esto? Es esa mierda... Ah, yo sé cómo le... Yo sé cómo le decimos... No mames, un hielito, güey... ¿Hielito? Sí, güey... En Perú... En Perú le decimos chups... ¿Chups? Sí... Güey, ya, en fin... No sé qué es nuestro chupado... ¿Cómo? Para mí esto es un... Zabalito o un bollo... Zabalito a la verga... O bollo es un pan, ¿no? Sí, güey... Un hielito está más vergas... Manzanillo gana... No, na mames, hielito, ¿qué, güey? Hielito... Pues, güey, ¿qué es? Güey, esas madres... Esas madres... Después del partidito de fútbol... Después de la reta, güey... Una pinche locura... Y luego había veces que... Jugabas... Con eso... A la verga... A la verga... ¿Quieres que te bajen el video? Nos pusimos bien densos, güey... ¿Cómo se le dice al aparato reproductor masculino? Tengo varias formas... Pues, es que son un chingo... Pues, a ver... Chota... Pero vamos... No, no, no... Vamos a escoger como un contexto... De que vulgar... De que algo que se dice entre compas... O algo que se dice de que... De que así... Todos, güey... O sea, todo lo que se sepan... Pues, está... Pene... Pinga... Pito... Chota... Eh... Verga... Verga... Pito... Riata... Riata... Eh... Eh... Nepe... Palo... Pilín... 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 El... Pipí... Eh... Trozo... Tronco... Palo... ¿Ya dijimos palo? No... Esto es otra cosa, güey... Esa es una acción... JP... Pincho... Yo voy a dejar que ustedes... Discutan esto entre... Entre ustedes... Mazacuata... Mazacuata, beija... Mazacuata... Muy bien... Oye, ya tenemos como 10 sinónimos... Muy bien... Ahora su... Contrario... Chucha... La vagina... Chucha... Chucha... Pepa... Concha... Concha... Esa me la sé... Chucha me la sé... Eh... Verga... El bicho... Arcángel... El pasado... El bicho... Ok, bueno... Eh... Eh... Panocha... Panochita... Cuca... Eh... Yo... Hasta ahí te llego, güey... ¿Tú? Nunca... Nunca... Y creo que... Flor... ¿Por qué, güey? ¿Por qué no quieres opinar? No... Aquí... Es algo bien natural... Sí, sí... Pero aquí hay algo interesante, güey... Que, por ejemplo... Yo nunca... Me he referido... A... El aparato reproductor... Femenino, güey... De maneras así... Por... Por lo conservador que... Que es... Como mi contexto en México... O sea, yo vengo de una familia católica, güey... Entonces decir eso se me... Aquí estamos en Toronto, carnal... Sí, por eso... Pero está cagado que es como el contexto y... ¿Cómo crees? ¿No? Ok... Portón... Reja... Si no es una reja... No, reja es lo que... Reja es... Vale, madre... Así sea... Como sea, va a ser una reja... O sea, un... Igual, portón... Una puerta... Ok... Portón... Eh... Se me viene a la mente... Mis abuelos le dicen a esto un zaguán... No sé por qué... Pero así le decían antes... Yo creo a los... A los portones... Pero sí, yo le diría portón... Ok... Siguiente imagen... ¿Quién? Tazón... ¿Tazón? ¿Tazón? No, no... Tazón... Sí, es que es tazón como que muy... Ok... Sartén... Un sartén... Cazuela, sartén... Sartén... Ok... ¿Me mandaste algo por Whatsapp? Sí... Eh... Ok, a ver... Porque ya no... Ya no sé qué... Ah... Nada, te mamaste, güey... Pues... No, es que eso hubo un... Un tema... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver... A ver... Espérame... Eso... Es que está bien raro porque tiene botones... Pero se queda a la mitad, güey... Ponme... Ponme una camiseta de botones normal... Ándale... ¿Qué es eso? Una camisa... 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 Sí, 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 sí... Ya... ¿Tú? Pues una camisa de botones... Ahora, quítale los botones... Camisa de botones... Eso es un polo... ¡Eso no es un polo! ¡Eso es un polo, güey! Polo es lo que trae José Puesto... ¿Eso es un polo? Esto es un polo... Pero... Esto es un polo también... Pero eso es un polo... ¿Un polito? No... No, güey, ¿cómo? No, es que no entiendo... Tampoco entiendo... Pero en Perú... Eso es un polo... Le decimos polo... No... Es una mamada, güey... No mames... Bueno... Ah, tú habías dicho que querías hablar de eso... De que... A veces te abstienes de hablar como hablas... Por restar... Varias veces me he abstenido de hablar como hablo... Porque sé que no me van a entender... Me van a decir... ¿Qué estás hablando? No hablo full peruano... Porque no me van a entender... Una chingada de lo que hablo... Yo creo que sí se... Nos tenemos que acoplar... A... A su mexicano... Dime... Dime, Richie... Si no es cierto... Que ustedes están muy pendejos como para entender nuestras frases... Pero nosotros sí entendemos sus frases... Eso es subestimar bien cabrón... No, porque... Porque toda la vida... Uno usa expresiones... Uno usa... O sea... Yo uso mis expresiones en cualquier parte... Y me las entienden... Pero los mexicanos no me entienden ninguna frase... No, te voy a decir algo... Te voy a decir algo... Mmm... Guatemala tampoco... Estás en incorrecto... Es que güey... Es que nosotros también... Bueno, no sé si tú... Pero yo no hablo como hablo... O sea... Ya me suelto más... Ya se me sale más el acento... Pero yo digo muchísimas palabras en mi contexto norteño de México... Que no las digo aquí... O sea... Yo también me abstengo de decir palabras que sé que no me van a entender... O sea... No son ustedes únicos... A mí no me entienden en mi casa... Por ejemplo... ¿Al chile es algo que uso demasiado en México? ¿Saben qué es el chile ustedes? Con madre... ¿Qué es el chile? El chile es como... En serio... Sí... Es bueno, sí... Sí... Pero hay muchas así que... Ahorita no se me viene a la mente... Pero que no digo... Tacón madre... Eh... Palaberg... Bueno... Yo sí uso mucho Palaberg... Este... Jato... Eso es una pendejada que te queda esa cara de güey... Falsísimo... Puñetas... Eso es algo que digo mucho en México... Güey... Está bien cagado... Eh... Pero bueno... O sea... Entonces ustedes no hablan... No hablan... Hablo español... Adecuado... Pero o sea... Si les digo... Oye... Cae a mi jato... O sea... Tú me quesas güey... Porque sabes... Porque te digo... No me has dicho güey... Es que es obvio... Pues caíle a mi jato... Yo te diría... Caíle a mi cantón... Caíle a mi cueva... Caíle a... O sea... Se entiende... O sea... Es a lo que voy... O sea... No lo sé... Pero lo... Lo asumes... Me quedé jato... Me quedé pendejo... No... ¿Te quedaste dormido? Sí... Me quedé jetón... Yo diría... En México... Bueno... Yo cuando hablo con... Ailín o con Cata... Shout out a Ailín y Cata... Eh... O sea... Hoy... Hoy estuve con... Con Ailín más temprano... Y siento que... Se nota mucho el switch... Entre... Entre... La manera en la que estaba hablando... Hasta las... Cuatro de la tarde... A... Ahorita... ¿Qué cambió? Pues las expresiones... O sea... Ahorita te expresas más... No... Me expresó... Menos... De manera en la que ustedes me vayan a entender... Ajá... ¿Y cómo te expresas con ellas? ¿Cómo ellas te van a entender? Como... Normal pues... Porque ellas son colombianas... Las dos... Ah... Ok... Ya entendí... Este bate está full of shit, güey... No, no está full of shit... Tiene razón... Gracias, Rich... También me pasa lo mismo cuando hablo con Diego... Shout out to Diego... Mi causa... Shout out to Diego... Eh... Hablamos peruano y nos entendemos... Y hasta nos decimos... Ah... Hace años que no escucho esa palabra... Pero luego cuando estoy con ustedes... Hago un switch... Sí, yo creo... A mí sí me vale verga, güey... Yo hablo igual con mis papás... Sí, yo creo que tú eres el que hablas más... 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 O sea... Como eres... Yo también me abstengo de decir muchas cosas... Pero siento que sí se me sale mucho más el acento que a ustedes... O sea... Al principio creo que con ustedes hablaba así como ustedes dicen que... Que como que bajas tú... Como que para que te entiendan... Pero ahorita ya me vale verga... O sea... Como que ya me acostumbré a... Hablar así... Más mexicano... Pero todavía no... No llego a mi nivel de que... O sea... No hablo como hablo realmente... Con... Con mis... Amigos de que... De... De Caderita de México... De Monterrey... No... O sea... También tenemos palabras que... Que pues no... No uso, ¿verdad? Pero sí, creo que ustedes... Ustedes más... Pero está mal pensar... Subestimar nuestra inteligencia, güey... No... No, es que nosotros no les decimos nada... Porque no van a entender... No es por... O sea... Uso mi 30% de mi español... Porque no nos van a entender... No es por subestimar su inteligencia... Si no es porque me ha flujer explicar... Qué significa... Caramba... Sí, también... Solamente... Prefiero a cambiar... Güey... Entonces ahí estamos diciendo otra cosa... No estás... No estás... No estás diciendo que estamos pendejos... Estás diciendo que... Ustedes son huevones, güey... Otra cosa... ¿Huevones para ustedes? Y creo que... Me da huevo a explicar la pendejo... Que es distinto... Huevón... Para ustedes... Significa otra cosa para mí... Güey... Yo ya me quibro en la chingada de esto... Para ustedes... Pendejo también... Es broma... Es broma... Pendejo para ustedes... Significa otra cosa para mí... Que de hecho ya llegamos a las dos horas... De gente... Güey... Hay que despedirnos... Pero hay que seguir grabando, güey... Está bien... Abre, madre... ¿Qué cosa? Bueno, pues... Creo que... Esto ha llegado a su fin... Fueron unas buenas dos horas... De... De platicar... Eh... Tomamos muchos temas... Creo que... Yo tengo una última pregunta... Nada más... Rápido... Por favor... Ah... Que de hecho... De una pregunta espontánea... Del podcast pasado... De la nada me preguntaste... Y lo sabía TikTok y si es súper viral, güey... Puede que... Ahora sea eso... Pero esta pregunta no se va a hacer viral... Ah, bueno... A ver... Échelo, échelo... Perdón, güey... Este... Ahora estoy pensando en una pregunta... Que si se pudiera hacer viral, güey... No, ya... De ahorita te la querías decir... Que no, que sí... O sea... Que si ustedes tuvieran una empresa... Una... Un negocio o algo así... De que... Su manera de hacer dinero... Que pudiera ser remota... O sea... Que no importa donde estés... ¿Dónde la llevarían a cabo? ¿En su país? ¿O en algún otro lugar? ¿En otra parte, definitivamente? No, güey... Yo definitivamente en mi país... Y ya de ahí puedo viajar a donde yo quiera... Pero como que mi... Mi fuente... O sea... Este... Este... Mi familia ahí... O sea... Como que todo esté ahí... Y ya yo me puedo ir a donde quiera... O sea... Eso estaría increíble... ¿Tú? ¿Regresarías... Regresarías al Perú? Ah, esa no era la pregunta... Lo pregunté... No, más bien... O sea... De que llevarías a cabo tu... 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 Que ver... No sé... Negocio... Empresa... Lo que quieras... Ahora suponiendo que tenga éxito... En donde sea... Ajá... O sea... No... Suponiendo que tiene éxito... No necesitas estar en un lugar, güey... O sea... Lo puedes manejar en cualquier lugar... O sea... El negocio eres tú, pues... ¿Sabes? Si lo puedes manejar en cualquier lugar... Pues... ¿Qué diferencia tendría? Pues que estás escogiendo... ¿Cuál es tu base, güey? O sea... Si prefieres... O sea... La pregunta es de que si prefieres... Regresar a tu... A tu país... Y estar basado ahí... Y como tú dices... Viajar a otros lados... Pasado en un país... Este... Estable... Y estar regresando a tu... Yo creo que... A tu lugar... Me quedaría aquí... Yo lo haría como en España... O algo así... ¿Qué mamá de... ¿Tú? No sé... Es que... La pregunta es porque... Porque quiero... Ver qué pedo... Porque estoy pensando... O sea... Imagínate... Regresamos al soñador... O sea... Imagínate que Pai... Agarra atracción, güey... Y no tenga... O sea... Que pueda tener algo estable... Sería de que... 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 Me gustaría hacer... Regresarme a Yorkville... Nomás para tener aquí... La... La... La residencia... O... O ya quedarme allá... Y estar viniendo... Cada vez que se minche un huevo aquí... ¿Sabes? Pues sí... Yo creo que eso ya para terminar... Estaría bien... O sea... Ustedes... O sea... ¿Dónde quieren estar? En un futuro... ¿Dónde se ven viviendo? O sea... ¿Dónde... A mediano y a largo plazo? O sea... A mediano plazo... ¿Dónde se ven viviendo? Y al final... O sea... Ya sus 50, 60... Que... Ojalá ya hayan hecho... Lo que tuvieron que haber hecho de dinero... Y ya estén establemente... O sea... Que puedan decir... ¿Dónde quiero vivir? Por el resto de mis días... Mediano plazo... Yo... Me veo en México... Porque... Pues ya me voy, güey... No hay de otra... Me paso a retirar... Eso es corto plazo, güey... Bueno, sí, corto plazo... No, porque... Estoy seguro que... Por acá... Yo acá... El optimista... Siempre digo que va a ser un año o dos, güey... Pero pura verga, güey... Van a ser cinco, güey... O algo así... Bueno... Ay... Cinco es un buen... Pero... Pero sí, o sea... Por ejemplo... Yo creo que lo seguro... Sería decir que los siguientes cinco años... Voy a estar en México... Ok... Y... Ay... Eso ya no me gustó como suena, güey... Sí... Estar en México... ¿Y largo plazo? No tengo idea, güey... JP... No sé... Terminar aquí... Ir... Quedarme aquí un rato más... No sé... Europa más... Me quiero retirar como en Japón o algo así... Verguísima de tanto de Japón, güey... Yo... Yo lo... Ok... Retiro lo dicho... Voy a estar un rato en México... Unos... Voy a intentar estar como por ahí de tres años en México... Pero va a llegar un punto en donde me va a voler verga... Y me voy a ir a la verga a un país diferente... A una experiencia diferente... Y... Y... No quiero estar tan apegado tanto a... A nada... De que material en un lugar... Ni de nada... ¿Sabes? De que me quiero ir a la verga como me vine a Toronto... A otro lugar... Me gustaría mucho... Richie... Sí... La verdad es que no me gusta encapsularme diciendo que voy a vivir en tal lugar... Pero a mediano plazo sí me gustaría como que dejar de vivir en downtown Toronto... A pesar de que es hermoso, es bien caótico y me gustaría un poquito más de paz... El caos es hermoso... Y alejarse un poquito más de la ciudad y vivir... No fuera de Toronto... No... Dejar de vivir en Toronto... Pero si no vivir en los alrededores... Que son un poquito más tranquilos... Y a ver qué pasa... De repente Vancouver... ¿Largo plazo Vancouver? No sé... Largo plazo tampoco sé... Pero... Lo que el viento me lleve... Bueno... Pues yo... Mediano plazo... Mi vida está en Toronto... Y largo plazo quiero regresar a México... Creo que... Cuando creces... No es que me quieras sentir viejo... Pero sí... Si te realizas y te das cuenta que... Pues está tu familia allá... Y los amigos de toda la vida... Y la comida que te gusta y todo... Y al final es como que... Pues qué haces solo en otro país... O sea... No sé... Creo que estoy aprendiendo ahorita... Es algo que... It's what it takes to... Para llegar a donde quiero... Pero sí quiero que todo eso se vea reflejado al final... De dónde empezaron los sueños que fue en México... O sea... Sí... Yo... Bueno, eso sería mi... O sea... Lo que... Algo que... Que también se me vino muy a la mente de ahorita... Que ya... Como que fue una decisión un poco... Forzada o... No... No era mi primera opción regresarme a México... Este... Cuando yo me fui de México... Por primera vez que me vine acá a Toronto Film School... Pensé que ya me estaba haciendo... De todo este sacrificio que dijimos... Dije que pues ya... Yo ya no vuelvo acá, güey... O sea... Ya no vuelvo acá como residente, ¿sabes? Y... Y el poder regresar a eso que tú dices... Estar con tu familia, con tus amigos y así... Este... Siento que estaba bien vergas eso... Que voy a tener otra vez esa oportunidad... Ya... Se apagó la cámara que me estaba... Se me apagó la cámara que estaba grabándome... Y las... Demás ya no tardan... Entonces... Pues bueno... Muchas gracias por haber estado en este podcast... Amigos... Los estimo... Qué bueno que nos conocimos... Gracias... Seguimos en su video, perro... Y espero lo hagamos de hacer pronto... Yo también... Y pues... Espero lo hagamos de hacer pronto... Gracias, José, por la invitación... Que les... Gracias por la invitación... Que les vaya bien a todos en sus vidas... Y... Pues aquí estaremos... Bueno, gracias a todos los que escucharon... Nos vemos en el próximo capítulo de Contra el Común... Adiós... Peace out...